... Buenos días, señoras senadoras y señores senadores. Siendo las 9 horas 50 minutos y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión ordinaria de la fecha con la asistencia de 24 senadores presentes en la sala. Pedimos a los miembros de la prensa que nos permitan iniciar la sesión ordinaria del día de la fecha. Pueden ir a la sesión o no. Donde se le hagan un poco. Seus un poco largo. Eeeh, cheganme los dos, no, que estáis, si estáis, no sé qué estoy viendo, pero estáis, no estáis, no estáis, no estáis, ya llegó. Y ya... Tenemos tiempo todavía por este lado, es un poco largo, ¿verdad? Hay tiempo acá ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal, senador? Bien Gracias. 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 A consideración el acta de la sesión ordinaria anterior, si no hay observación, se dará por aprobada. Aprobada. A continuación, por Secretaría General, se dará lectura de los asuntos entrados. Mensaje del Poder Ejecutivo número 482, Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 5 de octubre de 2016, por el cual remite la Convención sobre la Ciberdelincuencia adoptada por el Consejo de Europa en el 109 Reunión de Comité de Ministros del Consejo de Europa el 8 de noviembre de 2001 y el protocolo adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. Paso a la Comisión de Legislación, Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Equidad y Género y Prevención y Lucha contra el Narcotráfico. Mensajes de la Cámara de Diputados número 1668, de fecha 30 de septiembre de 2016, por el cual remite el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Baracayú a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, una fracción de inmuebles individualizada con matrícula K19-2222 del citado municipio para asiento del centro de salud de dicha ciudad. Paso a la Comisión de Asuntos Departamentales. Número 1983, de fecha 11 de octubre de 2016, por el cual remite la resolución número 2459, que rechaza el proyecto de ley que declara interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra a los fines de la reforma agraria para ser transferidos a sus actuales ocupantes varias fincas de la colonia Guajorú de los distritos de Tembiaponá y Raúl Alcenio Viedo, Departamento de Caguazú. Paso a la Comisión de Reforma Agraria. Número 1984, de fecha 11 de octubre de 2016, por el cual remite el proyecto de ley que modifica el artículo 31 de la ley número 1337-88, Código Procesal Civil. Paso a la Comisión de Legislación. Presentaciones de Senadores. Proyecto de ley que modifique y amplia los artículos 42, 43 y 44 de la ley número 352-94 de áreas silvestres protegidas. Paso a las Comisiones de Legislación, Hacienda y Cuentas y Control. Proyecto de ley que declara el 11 de octubre como Día Nacional de la Niña. Paso a las Comisiones de Legislación, Cultura y Equidad. Proyecto de ley que denomina con el nombre de Teniente Coronel Basiliano Caballero Iral a la ruta que une el Fortín Capitán de Matei con el lugar denominado Virgen de Fátima, es Lina 32, localizada en los departamentos de Presidente de Ayes y Alto Paraguay, región occidental. Paso a las Comisiones de Obras Públicas y Asuntos Departamentales. Proyecto de ley que denomina con el nombre de Coronel Abdón Palacios la ruta que une el distrito de Fuerte Olimpo, pasando por Toro Pampa y el Fortín Carlos Antonio López, Pite Antuta, hasta la ruta Teniente Eligio Montanía, localizada en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, región occidental. Paso a las Comisiones de Obras Públicas y Asuntos Departamentales. Proyecto de ley que denomina con el nombre de Teniente Eligio Montanía la ruta que une el Fortín Teniente Eligio Montanía con el lugar denominado Aguadulce, pasando por el Fortín Madrejón, localizada en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, región occidental. Paso a las Comisiones de Obras Públicas y Asuntos Departamentales. Proyecto de resolución por el que se solicita informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Defensa Nacional en relación a la condición de dominio del inmueble destinado a la construcción del proyecto denominado Mil Viviendas, ubicado en el barrio Ceballos Cue. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución por el que se solicita informe al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat, Senhabitat, en relación a la condición de dominio del inmueble destinado a la construcción del proyecto denominado Mil Viviendas, ubicado en el barrio Ceballos Cue. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe a la entidad binacional Yacyretá. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe a la Municipalidad de Asunción. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio del Interior y por su intermedio a la Policía Nacional. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y por su intermedio a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, conforme a la Ley Nº 5016-2014. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de declaración que declara interés nacional cultural la película El Secuestro. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de declaración por el cual la Honorable Cámara de Senadores reconoce la labor del Maestro Francisco Mirstil a favor del deporte paraguayo y la difusión de la cultura japonesa mediante las artes marciales como método de enseñanza y formación de nuevos valores en la juventud paraguaya. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de declaración por el cual se rinde homenaje y se reconoce la trayectoria de Radio Caritas AM680 en su 80 aniversario de fundación. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Salud, Pública y Bienestar Social. Paso a la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Paso a la Comisión de Peticiones. Notas presentadas por los señores senadores por las que remiten informes en los viajes realizados. A la vista de los señores senadores se toma nota. Nota presentada por el senador blagiliano de fecha 10 de octubre de 2016 por la cual comunica que se ausentará del país del 10 al 17 de octubre del corriente año por motivo de viajar a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se toma nota. Nota presentada por el senador Fernando Silva Facetti de fecha 16 de octubre de 2016 por la cual comunica que se ausentará del país del 10 al 15 de octubre del corriente año por motivo de participar de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la decimada quinta asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas a llevarse a cabo en la ciudad de Salta Argentina. Se toma nota. Nota presentada por la senadora Zulma Gómez de fecha 6 de octubre de 2016 por la cual comunica que se ausentará del país del 10 al 15 de octubre del corriente año por motivo de participar en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la decima quinta asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas a llevarse a cabo en la ciudad de Salta Argentina. Se toma nota. Nota presentada por el senador Víctor Rogado, presidente de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Amistad con la República de China de fecha 11 de octubre de 2016 por la cual solicita la incorporación del senador Derlis Osorio Núñez en la referida comisión. Se toma nota. ¿Podemos poner a consideración, presidente, ahora mismo? A votación. La inclusión del senador Derlis Osorio en la comisión. Suficiente mayoría aprobada. Presentaciones oficiales. Respuestas a los pedidos de informes solicitados por los señores senadores. A la vista de los señores senadores pasa a la comisión de peticiones. Notas de la Contraloría General de la República por las que remite informes finales. A la vista de los señores senadores pasan a la comisión de cuentas y control. Nota número 619 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de fecha 10 de octubre de 2016 por la cual remite consideraciones con relación al mensaje número 1985 remitido por la Cámara de Diputados. Se toma nota y se agrega sus antecedentes obrantes en comisiones. Nota número 1578 del Ministerio de Defensa Nacional de fecha 11 de octubre de 2016 por la cual comunica el ingreso temporal en aguas jurisdiccionales de una embarcación del Ejército Brasilero para la ejecución del proyecto Sonrisas sin Fronteras Pantanal en fecha 10 de octubre del corriente año. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nota número 1023 del Ministerio de Hacienda de fecha 12 de octubre de 2016 por la cual remite consideraciones al mensaje número 475 del Poder Ejecutivo. Se toma nota. Presentaciones privadas. Nota presentada por el señor Falk Friesen Edwin de fecha 11 de octubre de 2016 por la cual solicita la mediación del Senado ante la violación de sus derechos constitucionales. Pasa a la Comisión de Cultura y Derechos Humanos. Nota presentada por el señor Mario Vega Lugo de fecha 7 de octubre de 2016 por la cual solicita la mediación de la Comisión de Derechos Humanos ante la Administración Nacional de Electricidad. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por los representantes de los productores agrícolas del distrito de Tomás Romero Pereira de fecha 4 de octubre de 2016 por la cual solicita la mediación del Senado ante la problemática suscitada por los pequeños y medianos productores con las empresas nacionales y multinacionales. Pasa a la Comisión de Industria y Comercio y Economía. Nota presentada por la Unión Industrial Paraguaya de fecha 6 de junio de 2016 por la cual comunica la conformación de su mesa directiva. Se toma nota. Nota presentada por el señor Marcelino Corazón Medina de fecha 6 de octubre de 2016 por la cual remite la nota del Comité Internacional Pro Derechos Humanos. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por la Asociación Asoclínicas por el cambio de fecha 7 de octubre de 2016 con relación a la acción de nulidad presentada ante el Tribunal de Justicia Electoral sobre la convocatoria de elecciones por parte del Comité Electoral de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Se toma nota y se remite a la Comisión Especial encargada de examinar las denuncias de corrupción en las universidades nacionales. Nota presentada por la Corina, ahora nacional de gremios de médicos de fecha 4 de octubre de 2016 por la cual remite consideraciones al proyecto de ley del régimen de jubilaciones para profesionales médicos. Se toma nota y se remite a sus antecedentes obrantes en comisiones. Nota presentada por el señor Rómulo Mendiola a costa de fecha 10 de octubre de 2016 por la cual solicita la mediación de la Comisión de Derechos Humanos ante las autoridades de la Policía Nacional. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por el Sindicato de Funcionarios de Servicios de Emergencias Médicas de fecha 10 de octubre de 2016 por la cual remite consideraciones con relación al mensaje número 1985 remitido por la Cámara de Diputados. Se toma nota y se agrega a sus antecedentes obrantes en comisiones. Nota presentada por los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de fecha 7 de octubre de 2016 por la cual remite consideraciones con relación al mensaje número 1985 remitido por la Cámara de Diputados. Se toma nota y se agrega a sus antecedentes obrantes en comisiones. Dictámenes. De la Comisión de Legislación que aconseja la aprobación del proyecto de ley que declara área silvestre protegida bajo dominio privado del Estado con la categoría especial de nombre genérico reserva natural a propiedades del Ministerio de Defensa Nacional. Se toma nota. De la Comisión de Legislación que aconseja ratificarse en la aprobación con modificaciones con relación al proyecto de ley Programa Nacional de Detección Neonatal. Se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que modifica el artículo 208 de la ley número 5.554 que aprueba el presupuesto general de gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2016 y autoriza al Consejo Nacional de Administración del Instituto de Previsión Social la utilización del fondo de imprevistos. Se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja el rechazo de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja la aprobación sin modificaciones de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Relaciones Exteriores que aconseja la aprobación del proyecto de ley que aprueba la participación de la República del Paraguay en el aumento de recursos de capital suscrito del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Se toma nota. De la Comisión de Peticiones que aconseja la aprobación sin modificaciones de las siguientes presentaciones. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Peticiones que aconseja remitir al archivo las siguientes presentaciones. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Salud que aconseja ratificarse en la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que establece un sistema especial de beneficios del sistema de seguridad social a los microempresarios. Se toma nota. De la Comisión de Salud que aconseja la aprobación del proyecto de ley que establece el día 2 de junio como día nacional de lucha contra la miastenia grave. Se toma nota. De la Comisión de Salud que aconseja el rechazo del proyecto de ley que crea la historia clínica electrónica y el registro nacional de historias clínicas electrónicas. Se toma nota. De la Comisión de Asuntos Departamentales que aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley que declara área silvestre protegida bajo dominio privado del Estado con la categoría especial de nombre genérico reserva natural a propiedades del Ministerio de Defensa Nacional. Se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja la aprobación sin modificaciones de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja el rechazo de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que amplíe el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016. Aprobado por ley número 5.554 del 5 de enero de 2016 contra la Orilla General de la República. Se toma nota. Adicional. Presentaciones de senadores. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Pasa la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Industria y Comercio. Pasa la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Hacienda. Pasa la Comisión de Peticiones. Dictámenes. De la Comisión de Cultura que aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados con relación al proyecto de ley que deroga la ley número 3.476 de fecha 13 de mayo de 2008 y la ley número 4.406 de fecha 7 de septiembre de 2011. Se toma nota. De la Comisión de Cultura que aconseja ratificarse en la aprobación con modificaciones con relación al proyecto de ley que modifica los artículos 2 y 3 de la ley número 3.587 barra 2008 de protección de la niñez y la adolescencia en el ámbito educativo privado. Se toma nota. De la Comisión de Obras Públicas que aconseja el rechazo del proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo número 3.628 OCPR hasta por la suma de 200 millones de dólares en los Estados Unidos de América correspondiente al programa de gestión de inversión pública suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo el 8 de septiembre de 2016 y amplía el presupuesto general a la Nación para el ejercicio fiscal de 2016, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Se toma nota. A continuación pasamos al capítulo de homenajes. El sábado 15 recordamos el Día Internacional del Bastón Blanco. El domingo 16 se recordará el Día de las Telecomunicaciones, el Día del Ambiente y el Día del Bibliotecario. El próximo martes 18 de octubre se recuerda la gesta revolucionaria del 18 de octubre de 1891 del Partido Liberal Radical Auténtico y el miércoles 19 se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Quisiera invitar cordialmente a los colegas a asistir al acto de recordación del centenario del fallecimiento del Teniente Primero Silvio Petirossi, padre de la aviación paraguaya, a realizarse el próximo lunes 17 de octubre en la recoleta en el mausoleo del mismo. La entrada será por el portón número 3. En este estadio invito al señor Yoshihisa Ueda, embajador del Japón, a los señores Hiromishi Maehara y Eduardo Higaki, presidente y vicepresidente de la Asociación Japonesa en Paraguay, a fin de dar inicio al acto de entrega de la placa de reconocimiento a la colectividad japonesa del país y la copia de la declaración número 149 de fecha 22 de septiembre de 2016, dictada por esta Cámara. Por secretaría, se dará lectura a la citada declaración. Declaración número 149, por la cual la Honorable Cámara de Senadores expresa su reconocimiento a la colectividad japonesa del país al cumplirse 80 aniversario de la inmigración japonesa en el Paraguay por su valiosa contribución y aporte al desarrollo y la prosperidad de la nación. La Honorable Cámara de Senadores de la Nación Paraguaya declara, artículo primero, su reconocimiento a la colectividad japonesa del país al cumplirse el 80 aniversario de la inmigración japonesa en el Paraguay por su valiosa contribución y aporte al desarrollo y la prosperidad de la nación. Artículo segundo, rendir un homenaje al inicio de una sesión ordinaria y hacer entrega de una placa a los representantes de la colectividad japonesa en el Paraguay en la que se transcriba el texto de la presente declaración. Artículo tercero, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a los 22 días del mes de septiembre del año 2016. Concedo el uso de la palabra al senador Carlos Amarilla. Sí, señor. Gracias, señor presidente, apreciados colegas. Este proyecto de declaración gentilmente aprobado por la Cámara en su oportunidad tuvo su origen en una reunión entre varios integrantes de este cuerpo representantes de las diferentes bancadas. Quiero señalar el acompañamiento para esta iniciativa del senador José Manuel Bóveda del Partido 1C, del senador Miguel Ángel Perito por Avanza País, del senador Fernando Lugo por el Frente Huazú, de la senadora de Siré Massi por el PDP, del senador Eduardo Peta San Martín por el bloque independiente, EGPEM, del senador Arnoldo Vins, en representación de la bancada del Partido Colorado, y quien les habla para realizar este reconocimiento muy oportuno al conmemorarse en este año, presidente y colegas, el 80 aniversario de la inmigración japonesa a nuestro país. En 1936 llegaban al Paraguay el primer contingente de colonos japoneses y a partir de aquel entonces sucesivas oleadas de inmigrantes se han radicado en el Paraguay contribuyendo de manera muy eficaz en diferentes áreas de la vida nacional para la prosperidad y el desarrollo de nuestra patria conforme reza el texto mismo de nuestro reconocimiento. Es fácil percibir que detrás de la inmigración japonesa existe una enorme calidad humana y calidez humana. La contribución de estos primeros colonos, los siguientes contingentes, sus descendientes, muchos por miles paraguayos ya nativos, se destaca de manera muy vigorosa en aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico, la cultura, el deporte y muchas otras facetas de nuestra vida cotidiana. Entendimos este grupo de colegas en representación del Pleno que era de estricta justicia brindar este reconocimiento a la inmigración japonesa al recordarse una fecha tan auspiciosa como el 80 aniversario de esa gesta que ha tenido, digamos, enormes repercusiones positivas en nuestro país. Entonces, al hacerle llegar mis congratulaciones al señor embajador, al señor presidente de la colectividad japonesa, al señor vicepresidente y demás invitados, pues simplemente celebro de que formen parte de la vida del Paraguay estas personas que tienen realmente mucho por aportar aún a nuestra nación. Muchas gracias, presidente y colegas. A usted, señor senador. Invito a los proyectistas, senadores, Carlos Amarilla, Fernando Lugo, Miguel López Perito, Deciré Masi, Eduardo Peta San Martín, José Manuel Bóveda y Arnoldo Wintz para hacer entrega de la placa. Gracias. 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 Invito al señor Eduardo Higaki, vicepresidente de la Asociación Japonesa, a expresar algunas palabras. Muy buenos días, su excelencia, señor presidente de la Cámara, honorable Cámara de Senadores, don Roberto Acevedo, don Roberto Acevedo, señor embajador del gobierno de Japón, don Yoshihisa Ueda, distinguidos y distinguidas senadores y senadoras de la Nación. En nombre de la Comisión Organizadora de los festejos por los 80 años de la inmigración japonesa al Paraguay, y también en nombre de la colectividad en general de todos los inmigrantes que residimos aquí en Paraguay, quiero agradecer a esta Cámara de Senadores por la alta distinción de habernos otorgado este reconocimiento a la colectividad japonesa por estos 80 años desde el inicio de la inmigración aquí en el Paraguay. Realmente para nosotros es una gran satisfacción y un honor recibir este reconocimiento y sabemos que este reconocimiento además representa también un compromiso de seguir aportando y también siempre manteniendo estos lazos de amistad y también de cooperación entre los dos pueblos, porque sabemos que en la mayoría de las colonias en la cual residen los japoneses han hecho mérito como para que el pueblo paraguayo también lo haya recibido de una manera cálida y que pueda ser integrada dentro de la comunidad en la cual están trabajando en forma conjunta y mancomunada. Esos resultados se ven hoy día, la comunidad japonesa son los mayores productores de soja, representa el 25% de la producción nacional y eso también es un aporte muy importante y además también diferentes ya de los hijos de inmigrantes que hoy día también tienen su empresa y lo están contribuyendo también con el pueblo paraguayo. En este año que estamos festejando, 80 aniversario, también quiero mencionar que el día 9 de septiembre hemos tenido la presencia, la grata presencia de su Alteza Imperial, la Princesa Mako, en el Paraguay. Tuvimos el día 9 el festejo con todas las autoridades nacionales y también del Japón, que representa para nosotros un estímulo muy importante, la presencia y que también la Princesa Mako pudo recibir el cariño del pueblo paraguayo en todos los lugares donde ella tuvo la oportunidad de recorrer porque por primera vez también ella fue a visitar todas las colonias donde residen los japoneses. Y realmente fue una jornada magnífica porque no solamente los japoneses sino también toda la colectividad, todo en general, han recibido cálidamente y ella en su mensaje desde Japón nos envió un agradecimiento muy especial y también un saludo al pueblo paraguayo. Finalmente, quisiera también mencionar de que los japoneses nos identificamos un poco, nos caracterizamos, creo que eso es algo que nosotros lo tratamos de inculcar a nuestros hijos porque yo personalmente soy de la segunda generación, ya nacido acá en Paraguay, pero también siempre tratamos de mantener esa tradición, la disciplina, el espíritu de sacrificio, de lucha, y bueno, son cosas que nosotros también de alguna manera queremos ir contribuyendo y aportando a este querido Paraguay. Finalmente, el 15 de agosto, este sábado, tenemos un evento muy grande que sería como la culminación de todo el festejo del 80 años con un mega festival que se va a realizar en el Jockey Club, que es como un acto de reconocimiento y un festejo entre las dos colectividades, japonesa y paraguaya, en donde vamos a tener una expresión artística, música, danza, comida japonesa, que también es una de las culturas que gusta mucho a los paraguayos. Entonces, es una buena oportunidad y le invito cordialmente a los señores senadores puedan participar y disfrutar de ese día porque creo que por primera vez en Paraguay nosotros vamos a tener la presencia de 5 grupos de tambor japonés que se llama taiko, que van a venir de todo el Paraguay. O sea, viene de Iguazú, de Pirapó, Encarnación y de Asunción. 80 tambores japonés en forma simultánea se van a estar ejecutando. Realmente hoy, muchísimas gracias por este reconocimiento en nombre de toda la colectividad japonesa. Muchísimas gracias. Invito a los colegas senadores a saludar a los distinguidos invitados. Gracias. 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 Senador Víctor Bogado en el capítulo homenajes. ¿Hay alguno inscriptor en el capítulo homenajes? No. Pasamos al capítulo de pedidos y formulaciones. Tiene el uso de la palabra el senador Víctor Bogado. Presidente, apreciados colegas, solicito proyectar por la sala técnica la edición del diario La Verdad el día de la fecha. La semana pasada, presidente, hemos aprobado un pedido de informe para conocer detalles de la adjudicación del 4G. Presidente, ya venimos denunciando hace bastante tiempo la apropiación indebida por parte de la empresa personal del señor Aldo Zucolillo, de derecho de licencia, de la banda B de celulares. Venimos denunciando también, presidente. Presidente, y eso posibilitó que la CONATEL vuelva a sacar una resolución en la cual reglamentaba la ley 5.177, por el cual los saldos de los prepagos de los celulares debían ser devueltos. Eso estuvo prácticamente durante dos años parado en la propia CONATEL debido a incidentes de aclaratorias o de pedidos por parte de la compañía de celulares de que esta ley no era aplicable. Sin embargo, pareciera ser que a partir del mes de agosto de este año, por fin va a entrar en vigencia la ley 5.177. O sea, desde que nosotros lo aprobamos aquí en el Congreso, estuvo prácticamente durante más de dos años siendo letra muerta. O sea, no se aplicaba esa ley, por lo tanto, las compañías de celulares se seguían apropiando de los saldos de los celulares. Y esto ya no es extraño, presidente, que el único juez y fiscal de la República, que hoy nomás en su editorial pontificaba y atacaba a los funcionarios del Congreso, él se erige en el único actor moral de la República, el único que está por encima de todas las leyes de la República. Y si hablamos siempre de telecomunicación o de sus abusos con el poder que tiene de su empresa de telefonía, pareciera ser que la gente ya se aburre porque son cuestiones muy técnicas que muchas veces la gente no mastica. Sin embargo, presidente, voy a traer algo muy reciente, que ojalá que los medios se hagan eco y no termine en la autocensura ni en la censura por parte de los medios colegas o afines. Hace poco estudiábamos en este mismo Senado la intención de su colillo de apropiarse de calles. Y ese proyecto fue rechazado por el Senado por Resolución 1168. Se rechazó la desafectación del dominio público municipal que pretendía transferir a título oneroso a favor del Shopping Center Paraguay S.A. Fracciones parciales de la calle Salvador Dentice y Nuestra Señora del Carmen. Individualizado como finca 445 del Distrito de Santísima Trinidad. Esto fue rechazado por el Senado. Esto se comunicó a la Cámara de Diputados en fecha 25 de mayo del 2016. Y la Cámara de Diputados aceptó el rechazo del Senado en fecha 6 de septiembre del 2016 y pasó al archivo de este proyecto. Sin embargo, me gustaría que vayan y controlen y superdicen estas calles. Estas calles están cerradas hasta hoy. O sea, nadie, o sea, el poderoso, el único dueño de la República, el único fiscal, juez, se apropió a esta calle y no le importa la ley. Me gustaría que la Sala Técnica Proyecte el recientemente inaugurado paseo entre dos shoppings. Esto se inauguró entre bombo y platillos. A ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? La ley 3.966, aprobado por este Congreso, dice que los espacios destinados a plazas, parques, calles y avenidas no podrán ser objeto de concesión para uso de particulares. Esto es ahora del señor Zucolillo. La ley, dice, podrá establecer que el bien del dominio público municipal pase a ser un bien de dominio privado. Sin embargo, presidente y apreciado colega, desconozco esa ley que le haya autorizado. Si soy ignorante, si no encontré, por favor, que el señor Zucolillo me haga llegar la ley por el cual se desafectó este espacio para uso de dominio privado. La ley es muy clara, presidente, pero la ley es solamente para algunos, para funcionarios públicos humildes, para gente humilde, para senadores, para diputados, pero el único juez y fiscal de la República no está en la general de la ley. O sea, él no cumple ni va a cumplir ninguna ley porque es el autoproclamado hombre más poderoso de la República. Es todo, presidente, y muchas gracias. A usted, señor senador, tiene el uso de la palabra el senador Arnoldo Vintz. Gracias, presidente. Brevemente, dos aspectos. En primer lugar, presidente, solicito al pleno que pueda autorizarsele a usted como presidente de que pueda acercar el homenaje, el reconocimiento al grupo musical Los Tamis, que usted ha sido uno de los proyectistas, en conocimiento del estado de salud bastante deteriorado por parte de algunos de sus integrantes. Entonces, como es imposible que accedan acá a este lugar, solicito al pleno la autorización para que usted pueda acercarle la distinción en su domicilio, presidente. A votación, suficiente mayoría, aprobado. Así se hará, señor senador. Siguiente punto, presidente. Creo que es justicia en vida dignificar a personas luchadoras, y más en este caso, que se trata de una mujer indígena. En el mes de abril, presidente, un docente indígena de 44 años de docencia, 70 años de edad, venía a Asunción para recibir un homenaje por su destacada labor docente, 44 años de docencia, como profesor indígena. En Montelindo, en la ruta Tranchaco, un accidente de tránsito se llevó su vida. Quiero que proyecte la imagen, sala técnica, si se puede, presidente. Ahí tenemos al profesor con su esposa. La señora, la viuda, es la señora María Elena Chávez Pérez, y hay un proyecto de pensión graciable para ella que fue aprobado en diputados, y hoy quisiera solicitar que antes de que sea tarde, la Cámara de Senadores pueda darle esa otra media sanción para que sea el primer caso de una persona de los pueblos originarios que reciba la pensión graciable. Por lo cual solicito que se trate sobre tablas. En este día ya tenemos el dictamen de la Comisión de Hacienda al respecto favorable, reúne todos los requisitos. La viuda de este profesor que venía para ser homenajeado se llama María Elena Chávez Pérez. Es el dictamen, el proyecto número 1974 que vino acá a esta Cámara en fecha 29 de septiembre de este año, presidente. Solicito tratamiento sobre tablas de esta pensión graciable. Necesitamos el dos tercios de los presentes. Estamos 32 senadores en sala. Necesitamos 21 votos. A votación. Suficiente mayoría. Incluiremos como primer punto del orden del día de la fecha. Tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Ovelar. Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas, solicito el tratamiento sobre tablas de la ley por la cual se clausura el Instituto Superior Latinoamericano. Este instituto ya fue, esta ley ya fue aprobada aquí, fue a diputados, allí se incorporaron algunas modificaciones, tardó en volver y lo único que estamos haciendo con retrasar es perjudicar a los egresados, a los alumnos, a quienes hay que reubicarles. Por eso solicito, presidente y queridos colegas, que aprobemos ya las modificaciones de diputados para que salga la ley. Hoy sí es posible, presidente. Pido que sea el segundo punto sobre tablas. A consideración el pedido de la senadora Blanca Ovelar, necesitamos 21 votos. A votación. Por favor, Instituto, ese hay que cerrar, ya está, hace rato. Suficiente mayoría incluirá como segundo punto del orden del día y de la fecha. Tiene el uso de la palabra el senador José Manuel Bóveda. Señor presidente, muchas gracias, honorable cámara. Brevemente, señor presidente, para hacer un comentario a mi criterio muy importante. Yo pertenezco a la comisión de investigación, y quiero que me escuchen un poquitito, lo más si es posible, sobre los asuntos ocurridos en Cuero Fresco, cuando le asesinaron al capitán Piñanes y al suboficial José Manuel González. Una explosión brutal que quedó herido el chofer, creo que otra cuarta persona que nunca se supo, porque el médico nunca tuvo ninguna intervención por parte del fiscal. Se hicieron invitaciones, y los que vinieron a participar en las invitaciones, dicen, no, la respuesta común, el promedio relativo de la respuesta, no, no, yo no estoy enterado de eso. No, no, yo no estoy enterado de eso. Yo no sé. Como si fuera que un estudio de Estado Mayor es departamentos estancos. La información en un Estado Mayor es fluida, constante, permanente, 24 horas de trabajo con sus relevos, para eso tienen sus suplentes. Sin embargo, fueron invitados acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 personas. Y las 15 personas dijeron, no, él tiene que saber, yo no sé. En el resumen, no aportaron nada. Y en un programa de televisión, que es de todos conocidos, conducido por un señor Martínez, Germán Martínez, un distinguido caballero y muy buen periodista, le entrevistó a un señor Gamarra y dice de que acá en el Senado no puede haber ningún resultado positivo porque nadie sabe de seguridad. Imagínese. Yo no es que le quiera desafiar a ese pobre señor incauto de opiniones bastante temerarias. Pero está muy equivocado si él es el único que sabe cómo se conforma la pólvora. Y dice que se va a lanzar como senador. Espero que... No dijo qué partido. Parece que va a fundar un partido nuevo. Pero le recomiendo que sea más cauto que... Tengo entendido que es un oficial general retirado de la policía. Que por lo menos un análisis de situación puede ser. Y no puede lesionar con su concepto a nadie. A nadie se le puede ofender. Personalmente nomás tomo porque yo soy maestro en eso. Me he graduado de honor en la Escuela de Comando de Estado Mayor en esa rama principalmente. Y me está escuchando todo el mundo. Y entre mis camaradas de remesa me van a... me van a... sancionar si es que estoy mintiendo. Así es que el señor presidente es muy atrevido de parte de ese señor hacer juicio de valor sobre la Cámara de Senadores que considera que todos somos unos burros. Que no necesitamos... pero ni tenemos ni dos dedos de frente. Y el conductor... y el conductor... feliz de la vida. En vez de ser un crítico... a veces que digo que es un buen periodista en vez de ser un buen crítico a hacer preguntas correctas. Coste que dijo un general de mucho prestigio en la Fuerza Armada. Que ya... ya murió. Ya está en el otro barrio. De mucho prestigio y excelente profesional fue. Y él... queriéndose... queriendo dar gusto a todos. al mismo tiempo la fórmula para el fracaso estableciendo... haciendo que intervenga ese individuo irresponsable. Lo mismo digo del... señor Restituto González. Porque no quiero decir que es general. Bueno, vamos a decir que es general. que si yo firmé el dictamen también. Pero tienen que hacerse responsables. Y cuando ese capitán Piñanes presentó su informe... no tengo todavía seguridad quién rompió el informe. Pero estamos averiguando. Pero la comisión que está presidida por el senador... disculpe que lo mencione el senador Wagner... ya no tenemos más reunión. Yo sabía perfectamente bien lo que iba a pasar. Porque ese Gamarra y ese González deben saber muchísimas cosas. Y a ellos se les debe invitar cordialmente para que vengan a contar su versión. Yo no le digo que sea responsable del asesinato. Pero saben mucho. Voy a conversar con los señores senadores ahora para que... ya que ellos son súper conocedores y másteres en seguridad nacional que vengan y nos cuenten cuál fue la táctica y la estrategia para mandar a una camioneta sola a recomendación no sé de quién y las amenazas que recibió ese capitán en vida para que cuando se vaya otra vez ahí iba a ser sus últimos días. Y esta es una cosa que a mí me ofende. porque verdaderamente es ofensivo el concepto y el criterio que pese a muchísimos sacrificios hemos obtenido a costa de muchos sacrificios vuelvo a repartir. Sin embargo, él en una... aprovechándose de un medio de prensa y de masiva audiencia dice que acá en el Senado nadie sabe nada de seguridad. Es decir, somos todos no ignorantes. Eso me molesta y le comunico a ustedes y puedo traer la filmación o la copia de esa entrevista. Así es que señor presidente manifiesto categóricamente no estar de acuerdo con ese criterio que se quiere poner a la opinión pública ya que la opinión pública tiene muy bajo concepto nuestro pero que venga uno un peón un alfil el peón del alfil que venga aquí a dar nociones de seguridad como como si hubiera sido él solo el conocedor yo no digo que no conozca pero que que venga a acusar que aquí estamos ganándonos el pan de cada día a costa del pueblo paraguayo en forma pero totalmente irracional no estoy de acuerdo y personalmente me hago responsable de esto señor presidente muchas gracias a usted señor senador tiene el uso de la palabra el senador silvio ovelar gracias presidente colegas quiero robarles la atención con respecto a la deuda pública y al saldo de la deuda pública en millones de dólares por favor si la sala técnica me puede prestar el soporte correspondiente esto es lo que en millones de dólares significa la deuda pública y quiero que se fijen en las posteriores láminas porque voy a ir explicando cómo ha ido evolucionando año tras año si me puede la próxima página hoy es de 6.115 millones de dólares siguiente lámina sin incluir los nuevos endeudamientos que están en proceso estos nuevos contratos de préstamos suscriptos en gestión de aprobación por el congreso nacional asciende su totalidad en 295 millones de dólares algunos de ellos como el crédito de programa nacional de becas hemos aprobado en la sesión anterior esto no está incluido aún en esos montos que hemos comentado en la lámina anterior y quiero que se fijen en esto que se denomina el programa llave en mano que algunos de ellos ya están a punto de concretarse como el caso de los 596 millones de dólares que es la ruta internacional número 9 presidente carlos antonio lópez tramo remanso mariscal estigarribia o sea la trash jack esto está a punto de concretar y estos otros están a punto de ser licitados estamos hablando de un monto total de mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares no sin los intereses si analizáramos los intereses esto treparía a cifras astronómicas siguiente página falta uno exactamente estos son los nuevos endeudamientos en procesos el paraguay ya firmó con organismos multilaterales estos ya van a ser enviados al congreso probablemente en los próximos meses y ya figura en la página de hacienda estamos hablando de seiscientos cuarenta y cinco millones de dólares de nuevos endeudamientos que van a venir en los próximos meses al congreso nacional la anterior página si se fijan nuestra deuda hoy es de seis mil ciento quince millones de dólares la proyección de la deuda pública según el presupuesto año dos mil quince sería de seis mil setecientos millones de dólares que representa el veinticuatro por ciento del producto interno bruto si se tiene en consideración los proyectos de préstamos en estudio en el senado que son unos doscientos noventa y cinco millones de dólares entre los cuales están los doscientos millones de dólares que hoy vamos a estudiar y los proyectos financiados bajo la modalidad de la ley cinco mil setenta y cuatro llave en mano la deuda se dispararía a ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de dólares que representaría el el más del treinta por ciento el treinta por ciento del producto interno bruto o sea de aprobarse todos estos proyectos duplicaríamos o sea iría más del doble más del cien por ciento nuestro endeudamiento del dos mil trece al dos mil diecisiete o dos mil dieciocho coste que aquí no incluimos aún los seiscientos cuarenta y cinco millones de dólares que son los nuevos endeudamientos en proceso o sea de aprobarse también esos nuevos endeudamientos llegaríamos a nueve mil millones de dólares siguiente entonces es importante también como nosotros no somos técnicos muy calificados escuchar las opiniones de la gente especializada como en este caso nos está advirtiendo el ministro borda con respecto al ritmo de la deuda del crecimiento y y lo que esto va a significar siguiente página esta también es la opinión de otro calificado profesional de la economía ex ministro de hacienda siguiente otro ex vice ministro presidente y colegas sencillamente como integrante de la comisión de hacienda del senado creo que es mi deber advertir a los colegas senadores y senadoras que la situación de la deuda pública es cada vez más alarmante de aprobarse todos los proyectos fácilmente treparíamos a nueve mil millones de dólares o sea lo expresado por el ministro de hacienda que no llegará al veinticinco por ciento del producto interno bruto nuestra deuda total es absolutamente falso les demuestro con números contundentes fehacientemente comprobables que vamos a superar con mucha holgura los treinta por ciento de seguir así muchas gracias presidente y colegas a usted señor senador tiene el uso de la palabra el senador luis alberto bagner gracias presidente yo creo en primer lugar ante la sugerencia del senador bóveda estaríamos convocando a los dos nombrados al general gonzález restituto y al comisario antonio gamarra para también pedirle informaciones sobre lo que había ocurrido en aquel lamentable suceso donde murió el capitán piñanes en general creo que se ha debatido mucho estos temas de se debate mucho en nuestro país el caso de la expulsión de los campesinos de Guajoril pero también quería mostrar ante alguna información muy interesante sobre agricultura familiar campesina que promovemos en muchos lugares y debatimos también en este congreso quisiera mostrar una imagen que ayer hemos captado antes de la tormenta en Lima en la escuela Eligio Franco presidente la imagen la imagen de la no 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 es la imagen del Asia esa es una huerta de la escuela Eligio Franco Carumbe y Lima es parte de la huerta es inmensa huerta de un IPA Iniciación Profesional Agropecuaria y BTA allá lejos de la ruta demasiado cerca ya de los sojales que van avanzando también en Lima y que ha estado también desplazando a la comunidad pero en este caso esta es la huerta de la escuela y ellos mismos producen la semilla de lechuga que es la que se ve la más crecida la otra son cebollas de hoja y cebollas de bulbo que estaban también en el lugar hermosa producción quería nomás felicitar a los directivos porque depende mucho de los directivos y los padres de que funcione esta escuela totalmente abandonada por el gobierno central no tiene ningún apoyo pero la comunidad se organiza trabaja promueve programas de desarrollo programas de desarrollo comunitario basado en los conocimientos la tecnología que pueden ir aprendiendo en estas escuelas agropecuarias para el manejo de pequeñas fincas pero belleza de producción lo que tienen ahí los alumnos padres y docentes que están acompañando este programa emblemático que necesitamos fortalecer en todas las comunidades agropecuarias de nuestro país en ese eso es lo que para mostrar nomás que que hay esperanza en el campo que hay gente que está dando la idea y mostrando lo que hay que hacer para aprovechar esta hermosa tierra guaraní en donde se lucha se trabaja se sufre y se tiene victorias como esta presidente lo que nos preocupa en el caso Guajorí es la imputación de cinco compatriotas que supuestamente dispararon contra un tractor cuando estaban cultivando en las tierras que eran de que esas tierras con títulos fraguados estaban tratando de cultivar en esas tierras los brasilguayos quería mostrar la imagen por ejemplo de cualquiera de las dos esta 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 es un video de transmisión ese es Arnaldo Brizuela acusado de disparar contra los brasileños fue acusado de quemar y disparar contra los brasileños porque Andrés se encuentra desde el primer día de que llegaron acá la gente de Guajorú Andrés está acá y él todavía no viajó ni una vez porque allá si se va la policía le va a retener él es un dirigente acá de Asunción ahora mismo y no se puede retirar por las reuniones también que tiene con la gente del INDER y si pueden contarnos que Andrés estuvo acá todos estos días y eso si yo soy Andrés hace tres semanas que estábamos acá en Asunción vinimos salimos de allá de Guajorú un día domingo y llegamos acá lunes a la madrugada a la hora de la madrugada y desde ahí estoy acá y ayer supuestamente hubo un enfrentamiento entre campesinos y brasileños donde me involucraron a mí por supuesto hecho de intento de homicidio y quiero aclararle a la persona y a toda la gente que yo estoy acá desde hace tres semanas y por culpa de esto luego que no me fui más no pude irme más hacia mi casa donde en Guajorú porque de aquel día del 15 de septiembre que hubo el desalojo los policías ya me tenían marcado ya porque querían prenderme porque supuestamente yo incitaba a la violencia contra la policía y aclaro y esto quiero aclarar también a la gente que están viendo este video que los paraguayos que estamos ahí y estamos sufriendo una persecución por los brasileños y la policía nacional porque la policía está protegiendo a estos extranjeros y están están inventando cosas para que también la policía tenga prueba ellos lo que quieren es que los paraguayos por lo menos nosotros reaccionemos contra ellos para tener la prueba de lo que ellos están haciendo allá porque hasta hoy día ninguna prueba no tienen ninguna orden judicial y esto también quiero aclarar eso fue el domingo a la mañana la transmisión en directo que se hizo desde la plaza uruguaya donde están ellos acampados hay una imagen también ahí abajo dice 8 de octubre 9.54pm FUPI esto me proporcionó la doctora PUPI Rivarola la hermana del director de ABC o importante directivo de ABC es la imagen que le también le tomó el 8 de octubre a las 9.54pm el sábado 8pm el día que según la policía y los brasileros Andrés le disparó a los brasileros allá en Guajor aproximadamente 320 350 kilómetros de distancia o sea Andrés desde la plaza uruguaya dispara contra el brasilero que herido sigue trabajando en el lugar sigue rastroneando y cultivando también esa mañana Andrés estuvo en un grupo que estaba sobre calle Palma en donde la red privada comunicación y les hizo una entrevista no sé si fue en la plaza uruguaya o sobre Palma les hizo la entrevista le hizo la entrevista a Araujo él no habló Andrés no habló a la mañana a la tarde le estaba haciendo una transmisión en directo porque el viernes lograron tener unos volantes y esos volantes repartían ese sábado a la tarde o sea estaba en clara contundente también ABC le hizo una entrevista un cronista de ABC le hizo una entrevista por teléfono ese día sábado o sea de que estaba en Asunción estaba en Asunción pero que dice la policía que él estaba en Guajorí la la brillante policía paraguaya de ese dice de que Andrés estaba en Guajorí la la mejor en inteligencia del mundo la policía paraguaya con su ministro del interior también otro brillante ministro del interior que dice también que Andrés estaba en Guajorí y a la vez en Asunción una especie de no sé cómo se hace eso por la evitación no sé alguna forma extraordinaria ministro del interior gran ministro del interior con su gran comandante de la policía dice que Andrés estaba en Guajorí y a la vez estaba en la plaza uruguaya es la forma como se hace para descabezar a los que están defendiendo un derecho porque es lo que va a pasar le llevan le meten Alejandrino Rodríguez pero brillante fiscal ya ordena la detención le imputa pide seis meses para investigar así como el mismo caso de estos hermanos allá de que el ministro del interior nos acusó de ir a hablar con ellos en Concepción hermano Morales creo que era estos seis meses de investigación más pide otros seis meses o sea de un año le quieren meter en la cárcel porque la policía paraguaya en su profundo análisis investigativo dice que Andrés Brizuela disparó contra el tractor brasilero le hirió al brasilero que sigue trabajando y la policía paraguaya le pone a disposición de la justicia para que Andrés Brizuela vaya lo más profundamente allá en el fondo de la cárcel es una verdadera vergüenza ministro del interior inútil incapaz policía paraguaya solamente mercenaria al servicio de los que violan la ley para quedarse con nuestras tierras con los que fabrican documentos para tener títulos fraguados esos son los líderes de la policía paraguaya los líderes del ministro del interior inventan casos y a nosotros a mí también me empezó a perseguir el diario de cartes por el hecho de que salí con un apellido Francisco Mesa que es secretario de agricultura de 3 de febrero porque había sido hermano de Magna Mesa creo y por eso entonces ya nosotros somos terroristas porque nos solidarizamos con los de ¿por qué lo que tanto les preocupa quieren criminalizar el hecho que nos solidaricemos con compatriotas cuyas casas fueron destrozadas cultivos arrasados sus hijos en este momento están enfermos viven debajo de carpas ¿por qué? ¿por qué tanta hazaña por lo que hacemos por lo que hacemos legalmente? imagínense si un punto de ilegalidad tuviesen tienen que inventar para perseguir a la gente tienen que amenazar a ver si no nos debilitamos y no nos entregamos pero yo creo que el pueblo paraguayo la ciudadanía paraguaya sabe lo que pasa hay títulos fraguados sobre tierra del estado paraguayo se fabricaron documentos para que brasileños se queden sobre esas tierras y la responsabilidad del presidente Cárdenas del INDER es iniciar el proceso de anulación de esos títulos es responsabilidad de Cárdenas no puede decir que él no tiene ninguna acción que él no puede hacer nada como paraguayo si es paraguayo como ciudadano si es ciudadano como autoridad para eso se le paga tiene que iniciar el proceso pedirle llevarle la documentación al procurador general para que inicie el proceso de reversión de esos títulos para que se anule esos títulos le tiene que quien le va a llevar al procurador general de la república para anular los títulos es Cárdenas el que tiene toda la documentación presidente por eso creo que nosotros hacemos lo que legalmente nos corresponde y lo que nos corresponde como representante político hablan de oportunismo político esto es lo que hacemos lo que tenemos que hacer como políticos tenemos que ver lo que la gente está sufriendo tenemos que estar con la gente que necesita con la gente arrasada con esa gente tenemos que estar allá ellos allá Cárdenas allá el ministro del interior allá Cárdenas si está contra los que violando las leyes del Paraguay están arrasando con una comunidad violando todos sus derechos humanos haciendo una cuestión absolutamente ilegal allá ellos Cárdenas Cárdenas de Vargas Sotelo la historia les juzgará los paraguayos seguiremos defendiendo la tierra que le corresponde a los paraguayos gracias presidente a usted señor senador tiene el uso la palabra el senador Gustavo Alfonso muchas gracias presidente antes que tratar de extender más crispación más violencia yo por el contrario congratulo el esfuerzo que están haciendo campesinos de Guajorú que firmaron una tregua en estos días para tratar de encontrar una solución pacífica al conflicto que se ha desatado en esa zona creo yo que nosotros como parte como un poder del estado como parte del estado deberíamos de tratar de dar ejemplos para pacificar nuestra sociedad deberíamos de tratar de hacer todos los esfuerzos para que las instituciones funcionen y tratar de manejarnos en el marco de la legalidad porque somos referentes de muchos paraguayos en nuestro accionar diario y sobre todo en nuestro accionar público yo creo que la misma policía que está siendo denostada hoy es la misma policía que estuvo en el gobierno anterior es la misma policía que va a estar en el próximo gobierno es la policía de la república del paraguay no hacemos ningún favor por la pacificación y por el mejoramiento de las instituciones si vamos a tomar conceptos y mostrar hechos que deben ser divinidos en otros estrados vuelvo y repito yo estoy convencido que las instituciones deben de funcionar y tenemos que buscar los conductos adecuados para que tal cosa ocurra nuestro esfuerzo debe tender permanentemente a tratar de que nosotros tengamos un país mejor una sociedad más justa y tratar de evitar la utilización del desconocimiento tratar de evitar la mentira tratar de evitar la manipulación de sucesos para crear condiciones que nada benefician a nuestra república mucha gente se estará preguntando que que hacen un séquito de religiosos en donde las noticias dicen que tienen ellos plantaciones que tienen intereses comerciales en esa zona y en donde campesinos que están allí declaran que fueron ellos invitados a participar de una invasión con la promesa de que les estarían dando títulos he leído que una habitante del casco urbano de Tembiaporá estaba allí en una carpa y que estaba cansada ya porque le habían prometido que iban a conseguirle tierras entonces tenemos versiones de diversas índoles tenemos versiones de de todos lados y nosotros acá habíamos planteado y habíamos aprobado un proyecto para para que se realice creo que una auditoría a la actuación fiscal para tratar de echar luz sobre los procedimientos y en resumida cuentas para tratar de encontrar el camino vuelvo reitero institucional para tratar de llegar a la verdad la defensa que hace el colega este me parece que correspondería a un juzgado en un juicio este no sé pero estamos siendo auditorio permanente de exhibiciones que quien nos dice que sea la verdad verdadera donde están porque nos ponen una fecha porque nos ponen yo quiero tratar de que seamos un poco más serios yo quiero que tratemos de 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 que nosotros mismos la dignidad tantas veces reclamada como senado empiece por nuestras propias actitudes y hago votos para que actuemos en ese sentido calmemos los ánimos deseemos suerte en las negociaciones y de que este conflicto encuentre la salida legal que corresponde muchas gracias presidente a usted señor senador tiene el uso de la palabra el senador jorge oviedo mato gracias presidente queridos colegas no voy a robarle mucho tiempo para no perder la unidad del debate voy a empezar por el tema que se está hablando después iré a otro tema seguramente escuché a un propinante hablar de que sin saber le quitaron una foto con el hermano de Magna Mesa ustedes saben quién es Magna Mesa y qué es lo que ella hizo y a qué se dedica y qué es capaz de hacer nosotros a veces decimos bueno pues qué culpa tiene el hermano de lo que hace Magna Mesa esos también decíamos por la hermana de Carmen Villalba cuando aún andaba libre se paseaba entre nosotros y decían bueno qué culpa tiene la hermana de Carmen Villalba de lo que hace Carmen Villalba y no se la detuvo no se la apresó y hoy día ella es una de las cabecillas de los asesinos que impunemente están deambulando por el territorio de la república yo confío y le doy voy a esperar que nuestro director técnico le tope para yo confío en la buena fe del colega Wagner disculpe que lo mencione pero pero presidente me llama la atención que la vez pasada también en concepción se fueron a visitarle a quién a los terroristas del grupo el mismo del hermano de Magna Mesa que estaban presos que a los ocho días ese mismo grupo asesinó a ocho militares compatriotas nuestros entonces son coincidencias que de repente nos hacen dudar y yo presidente creo que el dicho que fue acuñado por mi persona que dice las medias verdades se vuelven mentiras completas es aplicable porque yo no puedo entender presidente que tienen que hacer senadores de la nación visitándole a gente que está acusada y por lo visto sentenciada por eso está en la cárcel por actos de terrorismo y después hablamos de que la policía de que la fuerza de tarea conjunta que moral va a tener la policía y la fuerza de tarea conjunta si los propios parlamentarios nos vamos a visitarle a los que componen el grupo que asesinan policías militares y civiles que moral ni que ganas de seguir luchando va a tener nuestra fuerza de tarea conjunta si nosotros los parlamentarios nos sacamos fotos con ellos y nosotros le visitamos en concepción en la cárcel entonces presidente acá tenemos que definir no decir no yo estoy al final en una forma que tomaron ellos de vida el asesinato el terrorismo la muerte entre compatriotas y asumir esa condición asumir esa condición voy a pasar a otro tema se habló de endeudamiento yo me pregunto y le pregunto a los colegas de que manera haríamos las grandes obras de infraestructura si no nos endeudamos con que dinero con que dinero yo le escucho a los colegas protestar pero las obras se están haciendo las grandes obras de infraestructura se están haciendo en este gobierno que vuelvo a repetir lo componemos los tres poderes del estado ñandejo abre la mitad gobierno ñandejo gobierno ahí el gobierno se está endeudando a ñandejo la gobierno ahí nosotros somos gobierno pero es muy diferente endeudarse y entregar 3.500 casas como se entregaron a este gobierno que recibió a la altura del marco de la ventana ventana de altura pecoña entrega sin piso sin nada 3.500 casas el 50% se le abonó ya en aquella ocasión pero yo no escucho protestar por eso yo no escucho protestar por la famosa ruta de la mentira cuyo mote o esta otra manera si no lo no entendemos hay algunos ñandejo acá tú no entendéis cuño marcante mote marcante ruta de la mentira fue puesta por la misma gente del partido liberal fue puesta ese mote de ruta de la mentira no fue puesta por gente del partido colorado ni por gente del partido sus mismos correligionarios le pusieron a Efraín Alegre el famoso mote de ruta de la mentira que se abonó también y que nunca se hizo y que este gobierno vuelvo a repetir que lo componemos también nosotros nosotros hemos logrado podemos decir en plural nosotros hemos logrado que esa ruta se termine ¿hablan o habla algún colega de que Cártez es el mayor contrabandista del Paraguay? yo lo que me pregunto presidente y queridos colegas es lo siguiente Cártez compró su tabacalera hace un año nomás o ya tenía cuando ellos hacían campaña con Cártez y recorrían colgados de su saco y de su bolsillo muchos de ellos y no sabían que Cártez tenía la tabacalera del este Tabeza y compañía no sabían que Cártez vendía cigarrillos se enteraron ahora nomás y ahora nomás lo que Cártez es el mayor contrabandista pero han de usar su lista de honor colorado dentro de la interna de su partido yo no me callo presidente porque me considero no solo un aliado me considero un amigo del señor Horacio Cártez y cuando eleje la política yo voy a seguir siendo su amigo y yo no reniego ni escondo las amistades como algunos que bueno voy a repetir esa es la pregunta que yo me hago y le hago a la ciudadanía para que cuando la gente dice que él es contra la lista y le pregunte de burlano de poner las cartas contrabandista ande con derecha y listas y honor colorado pero no me acuerde HC letra Z BD no sé que le habrá dado en aquel momento pues se fueron toditos por honor colorado hoy buruco le da la mejor persona del mundo el mejor presidente ya él es simpático vea ya él es buena vea y cambia ante la política Ingo Yoyito Montiel y cambia ante la política se están haciendo las obras grandes obras de infraestructura para quebrar todos algunos y se va a seguir haciendo evidentemente no van a parar aunque le pongamos palo en la rueda muchas veces resulta que algunos dicen que Carte es el mayor contrabandista pero tiene un hermano que es presidente de IPS yo le diría a mi hermano hermano salina este gobierno porque Boningo está trabajando con un presidente que es contrabandista pero no no larga no larga ese cargo ni no le recomienda a su hermano renunciar a IPS y no solo eso presidente Unión de Corte y Sociedad Gera al día al día era la sociedad porque dice que cambió según lo que me informaron de un ministerio de obras públicas de programas dinamáicos se dañan un gatuta era SRL después se volvió S.A. después S.R.L. y uno nacionista oh sorpresa jefe de obra en IPS averigüen de quién es la sociedad averigüen de quién es la sociedad o quién era uno la accionista oh sorpresa el jefe de obra director uno la accionista jefe de obra de IPS o director de obra algo así de IPS entonces presidente es muy fácil es muy fácil tirar la piedra con una mano y con la otra mano estar agarrado con un pariente cercano que está ocupando un cargo en el gobierno al cual nosotros denigramos o pretendemos denigrar porque ofende quien puede no quien quiere decimos que fulano es tal es tal cosa o hace tal negocio ilícito entonces señor presidente yo me permito en esta plenaria no digo defender porque yo no creo que el presidente necesite que nadie le defienda ya es grande se sabe defender en la vida y si llegó al lugar que llegó donde mucho a lo mejor soñamos con llegar pero no vamos a llegar muchos de los que soñamos llegar a ese lugar y por esas frustraciones a lo mejor arremetemos contra una persona de la cual nos o sea se sirvieron algunos porque se han aquí en la partido colorado se han aquí en la honor colorado se han aquí en la botella securi al contrario a botella y contra securi yo entré por el partido una c no en check con la planta de Horacio Cárteni en check con la lista de él pero lo considero un buen gobernante no soy el dueño de la razón no no digo que yo tengo la verdad absoluta pero el señor de la razón el tiempo dirá si quienes de nosotros fuimos los que tuvimos o no razón gracias señor presidente y me vuelvo a anotar para cualquier cosa gracias gracias a usted señor senador si tiene que parar una moción de orden cierre de lista de oradores 17 votos necesitamos al cierre de lista de oradores a votación suficiente mayoría se cierra con el senador Gustavo Alfonso vamos a establecimos la modalidad hay un artículo al senador Víctor Rogado le dirijo la palabra donde se le da el uso de la palabra a quienes no han hablado todavía no sé si hay una moción adelante tiene el uso de la palabra el senador Víctor Rogado solicito a vuestra presidencia y someter a consideración de los colegas el tratamiento sobre tabla de de dos proyectos de resolución de un proyecto de resolución y un proyecto de declaración sobre tabla tengo un solo lugar señor senador entonces vamos a ir sobre tabla uno y el otro para la próxima sesión como preferencia como preferencia bueno sobre tabla un proyecto de resolución por la cual se autoriza el presidente y la honorable cámara de senadores a la sustitución de la placa que conmemora la batalla de Curupo y Rín de homenaje al general José Duvigidía lo motivo por el cual se pretende sustituir la placa conmemorativa es que la declaración 144 aprobada por este senado no establecía la inclusión de los nombres de los senadores presidente necesitamos 20 votos para hacer lugar a la moción del colega senador a consideración sobre tabla para incorporar sobre este sobre el punto sobre el punto tiene la palabra el senador Bodea señor presidente honorable cámara resulta resulta que los honores por ejemplo se dice la honorable cámara de senadores a los héroes de Curupo y T involucra a toda la institución del de la honorable de la honorable cámara de senadores no hay nada nominal ahí la institución señor presidente yo le quiero mirar a usted señor presidente disculpe por eso es que hacemos esa cuestión que tiene que ser inominado anónimo si es posible en cuanto a nombres personales porque los senadores de otros periodos también están involucrados y los que van a venir posteriormente también y yo quiero saber nomás también para finalizar si hay un nombre de una persona viva en una lápida en un cementerio en una parte del mundo gracias señor presidente pongo a consideración a votación la moción del senador necesitamos 22 votos minoría la segunda propuesta para la próxima sesión un reconocimiento a radio carita por los 80 años de su fundación presidente a consideración se necesita 23 votos suficiente mayoría queda como moción de preferencia tiene la palabra la senadora decirle más gracias presidente quería mostrar unas placas pero acá se habla mucho de la defensa de la propiedad privada los invasores irregulares y muchas cosas y la recuperación de las tierras públicas en manos de personas que no son las beneficiarias precisamente nunca fueron y no van a ser salvo por la vía de la usurpación si me puedes mostrar santiago las dos primeras placas le pido al presidente cartes que deje de ocupar un inmueble ajeno o por lo menos que deje de dar cátedra de defensa de la propiedad privada ahí está cartes ocupa tierras fiscales pero en el inder hacen la vista gorda y ahí está el título porque esta pobre familia está enfrentando al poder del poder judicial otra vez y al poder del poder ejecutivo y está comprobado que estas tierras son fiscales son en este momento del presidente cartes y ahí está la estancia sofía entonces yo pienso que hay que tener un poco de cuidado cuando uno habla de ocupantes irregulares de instigadores y de conspiraciones y de desestabilizaciones porque realmente quien ocupa una estancia no tiene pues tanto derecho yo creo andar acusando a los otros de ocupantes irregulares y de un montón de cosas y esto no es un chisme porque ahí está posteriormente en la próxima placa INDER admite ocupación ilegal de cartes y anuncia una intervención 2015 algunos seguimos esperando la intervención del INDER que para intervenir en otros sitios se pasa de rapidez y de abuso pero esta estancia nadie hace nada está admitido por el INDER no es un chisme admite el INDER ahí está cuando iban a recuperar y esa conferencia de prensa es en el palacio y el otro es el título por cierto porque esta pobre familia que nadie le defiende está peleando hace tres años para recuperar su propia tierra acá está vamos si vamos a hablar así como se habla de instigadores de ocupantes irregulares de estar dentro del marco del estado de derecho yo le pido al presidente cartes porque yo creo que todos seguimos esta denuncia al menos algunos por lo menos estamos siguiendo de una familia que de manera desesperada está pidiendo recuperar sus tierras acá está y no es solamente para que no digan que antes no había esta cuestión de beneficiarios o no a través del IBR este es un título de segundo piso esa es la realidad y acá yo no voy a entrar más en detalle pero saben lo que nos da gusto que el INDER el INDER haga el discurso de la propiedad privada de la tierra pública y de un montón de cosas cuando por lo menos debería aclarar bien esto porque en el 2015 admitió y a partir de ahí guarda silencio el segundo punto que me quiero que ya dijo el senador Beto Ovelar por supuesto este país sobre todo con quien no quiere hacer una reforma tributaria en serio no tiene otra manera no tiene otra manera donde endeudarse acá no se está criticando la deuda por la deuda acá nadie es tan ignorante yo creo que el discurso político viene de la otra parte cómo se va cómo va a progresar el país obviamente acá se está criticando el ritmo del endeudamiento y la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda tanto es así que llegamos a este extremo si me podés pasar la última y hasta allí no más presidente atiendan ahora con lo que salen hoy miren resulta que ya está empezando en Itaipú del 2023 para poder asegurar la sostenibilidad de la deuda de Itaipú en el 2023 cuando por fin vamos a poder hacer algo con Itaipú que ya teníamos que haber hecho antes porque en el 2013 acá se entregó el informe del profesor Jeffrey Sack uno de los economistas más prestigiosos y reconocidos del mundo Harvard y Columbia hizo un estudio para la República de Paraguay yo hace tres años que vengo diciendo donde dice que Itaipú es nuestra y que pagamos toda la deuda pero con el Brasil se habla de cualquier otra cosa pero no se habla de la deuda yo dije acá a ver presidente habla con la presidenta Dilma cuando eso y decirle por lo menos traeme un estudio de un economista de este nivel y discutamos realmente pero resulta que en lugar de discutir eso ahora miren lo que ya están planteando a la pucha están planteando hipotecar Itaipú en el 2023 y esto es una falacia por cierto porque en el 2023 por la pinta no se va a negociar en la realidad empieza recién la negociación de la tarifa ahí recién empieza entonces que nos quieran mentir ahora porque nos pueden explicar cómo vamos a sostener el pago de la deuda sin una reforma tributaria te ponen ya a una de las represas que es nuestra soberanía y ahí está la plata pero mucho cuidado con estos compañeros y termino el día de mañana nadie se va a acordar de estos ministros yo no me acuerdo de quién era el ministro de obras públicas hace 10 años no sé quiénes eran a lo mejor me acuerdo pero de este parlamento se va a acordar la república del paraguay de este parlamento que endeudó para bien o para mal no puedo todavía prejuzgar para bien o para mal autorizó y esa parte es nuestra función probablemente cada uno se mueve dentro de un círculo pero a mí me pregunta gente espera un poco vos vas a seguir aprobando cheque en blanco con qué derecho estás ya endeudaste el pvp ya contribuyó con su voto a endeudar a bisnietos con qué derecho vos estás endeudando al hijo de mi bisnieto ya ahora esa es la pregunta que acá entre todos tenemos que hacernos y no polarizar este debate entre los que ya otra vez quieren palos en la rueda y los que aceleran la rueda no señor acá es momento de dejar de hacer esto y lo que está pasando con las vialeras con las vialeras que es lo que vamos a tratar después de verdad les digo en su momento vamos a intervenir ya le pido yo al poder ejecutivo no hace falta llevar a un extremo las cosas antes de pedir vamos a sentarnos a hablar porque resulta que no tenemos plata para pagar la deuda porque así no más desde agresiones mediáticas no da gusto sentarse a hablar vamos a sentarnos a hablar porque hasta en la guerra se habla pero lo que no se hace es llegar al extremo para después tener que hablar por cierto tanto que le criticaban a un ministro anterior yo inauguro obras inauguro obras y ahora ellos mismos dicen nosotros empezamos obras pero no tenemos como finalizar la obra vaya 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 esa imprevisión y la 1535 que dice que no podés empezar cualquier cualquier nada podés empezar sin tener la previsión y por favor si vamos a discutir en su momento el argumento porque no llovió y porque las empresas fueron muy eficientes sinceramente no es de recibo así que yo le pido al oficialismo acá al oficialismo cartista que le digan al presidente de la república ya he hablado también con el ministro Jiménez Gaona y el ministro de Hacienda no corresponde esto no corresponde ataques mediáticos en un momento en que en lugar de sentarnos vamos a hablar realmente porque no acá yo no me estoy refiriendo a lo que hicieron los compañeros porque escuché desde las 7 de la mañana y ayer también a López Moreira y otra gente quieren destruir el país van a dejar sin trabajo yo también le puedo decir espera un poco como ustedes hicieron esto y le tienen con el agua hasta el cuello a las vialeras paraguayas que por fin este gobierno después de dos años le empezó a dar trabajo con qué derecho ellos hicieron eso pero si vamos a hacer ese tipo de discusiones de quién es el malo y el bueno nadie va a ganar en la realidad esa discusión y ahí se convierte en una discusión política termino allá hay gente que puede discutir técnicamente y acá también y esa burrada por favor de que hay una diferencia entre el discurso político y el discurso técnico no existe desde Aristóteles hay que leer un poco de filosofía pues todo es político y la política económica y la política de infraestructura y la política social todo es político y algunos ocupamos cargos políticos por elección y otros ocupan cargos políticos de confianza así que acá se va a dar un debate entre políticos que esperemos que se dé con alguna altura sobre la deuda y no sobre trabas o no en la rueda porque después de endeudar por 3 mil millones de dólares en bonos por igual cantidad de dólares en préstamos sin intereses que no vengan a decir palos en la rueda yo por lo menos tomo ya casi como una provocación porque desde esta bancada y de manera unánime le hemos votado toda esta deuda plata que no tuvo ningún otro gobierno así que mucho cuidado con palos en la rueda desde el ejecutivo porque nosotros podemos mostrar el combustible y el acelerador que le pusimos a este ejecutivo que en la realidad se llama un cheque en blanco muchas gracias 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 a usted señora senadora tiene la palabra la senadora esperanza martínez gracias presidente estimados colegas quería poner a consideración de usted la posibilidad de un punto de tratamiento sobre tablas que tiene mesa a entrar al día de hoy un proyecto de declaración de interés nacional sobre el sexto congreso de la migración paraguaya que se realiza el próximo jueves aquí en la bicameral este nosotros le cedimos la bicameral para que se realice ellos sobre todo vienen interesados por trabajar el tema del empadronamiento en la justicia electoral aparentemente hay muchas dificultades técnicas de implementación bueno traen toda una agenda donde van a colocar en el congreso invitando a autoridades nacionales y también haciendo algunas reuniones bilaterales de sus representantes entonces con el apoyo de ustedes quería solicitar su tratamiento sobre tabla y este poder llegar a tiempo para la realización que es el próximo 20 jueves de octubre gracias presidente gracias a usted voy a poner a consideración el tratamiento sobre tabla de la propuesta de la colega senadora a consideración se necesita 19 votos migraciones congreso de migraciones declarado interés suficiente mayoría aprobada queda como tercer punto del orden del día sobre tabla el último punto sobre tabla tiene la palabra el senador juan darío monjes presidente casi habla mucho de sorpresas muchas veces en cuanto a las expresiones de ciertos colegas siempre que no sea yo que hablo en los términos posteriormente condeno porque se está hablando de política pero es natural que en este escenario hablemos de política o nuestras expresiones tengan componente político y me voy a referir a lo último en donde se pretende sindicar al presidente de la república como un ocupante de tierras de propiedad del estado del inder es falso de toda falsedad de que el señor presidente Horacio Cártez esté ocupando tierras que es propiedad del estado que significa que fueron cedidas por el inder las todas las tierras que tiene el señor presidente de la república ninguna este referidas en en la en la lámina expuesta ahí fueron producto de una solicitud con el inder fueron compradas de propietarios anteriores del segundo tercer propietario consecuentemente es falso de toda falsedad de que el señor presidente de la república el ciudadano Horacio Manuel Cártez Jara esté ocupando hoy día tierras del inder y de ninguna manera también se puede tener como fuente de la verdad una publicación de un diario en este caso particular ABC Color así es que presidente de esta banca aprovecho la oportunidad en conocimiento de causa de rechazar las semejantes expresiones en términos de que el presidente de la república está ocupando tierras públicas segundo término presidente se habla del endeudamiento es cierto que el endeudamiento ha crecido significativamente en el país sin embargo sin endeudamiento no podemos de ninguna manera hablar de responder a las demandas que hacen a la infraestructura y se ha hablado con medias verdades presidente es cierto de que en los organismos multilaterales hay una deuda contraída con el BID de 961.697.065 es de moneda de los Estados Unidos y sabemos y todos sabemos de que la tramitación conlleva una burocracia y también tiene un horizonte de ejecución tiene un horizonte de ejecución algunos convencimientos en el 2016 que voy a poner como ejemplo que es la modernización de la gestión pública de apoyos agropecuarios su vencimiento de ejecución es el 2016 otros y muchos en el 2017 otros en el 2018 otros en el 2020 y otros en el 2021 por ejemplo saneamiento integral de la bahía y área metropolitana de Asunción y decimos también o se dice digo mejor se dice acá de que se ha dado significativos recursos es cierto se ha aprobado recursos para su inversión que está determinada esos préstamos multilaterales sabemos que siempre son préstamos atados quienes tenemos experiencia acá y la mayoría de quienes integramos la comisión de hacienda sabemos que están atados a proyectos de infraestructura la mayoría absoluta de estos préstamos y cuando se dice que se dio este año se han aprobado muchos muchos empréstitos pero no significa que este año se tiene que aplicar todo de acuerdo al cronograma de ejecución correspondiente por eso tenemos de que algunos se han desembolsado el 100% otro tan solo el 13% otro 69% de acuerdo a los programas de acción que el gobierno establece como objetivos en su función de gobierno y de los 961 millones de dólares puedo decir de que el saldo por desembolsar hoy día es de 720 millones de dólares en números redondos que quiere decir de que a lo largo del horizonte de ejecución se irá desembolsando este proyecto consecuentemente para seguir adelante algunos proyectos requieren de recursos a los efectos de seguir adelante haciendo referencia del préstamo que hoy vamos a tratar y que lo expresaba en la comisión de hacienda que no es versión mía sino de los vialeros y del ministerio de obras públicas de que se ha avanzado significativamente muy por encima de las expectativas de la ejecución de aquellos proyectos vialeros por razón de que el financiamiento que era diciembre es insuficiente y quedan dos meses por financiar por lo que se apela a ese préstamo que es el 50% en donde es cierto en la comisión de hacienda se ha reclamado de que no vino el detalle y se ha enviado el detalle correspondiente en donde están aplicados los montos los tiempos y las empresas o las instituciones que fueron destinadas para hablar con claridad absoluta del tema de endeudamiento y los niveles de endeudamiento se dan por los préstamos multilaterales y también las bilaterales que tienen un monto de total de dos mil quinientos sesenta y siete millones de dólares para para dar números redondos y quiero significar de que se han hecho inversiones de de gran envergadura en términos viales y se está haciendo y se va a seguir haciendo se han hecho inversiones por ejemplo en la industria nacional de cemento en donde se está duplicando la producción en donde los costos se van a bajar y el precio del producto final también que es significativo y como este endeudamiento como ejemplo nada más de sesenta y siete millones de dólares esta empresa tiene la capacidad de pagar el endeudamiento que ha sometido a la nación porque la productividad y los costos han disminuido como también otras empresas estatales para señalar una empresa de singular importancia lo he citado a industria nacional de cemento hay otros que hoy que fueron deficitarias y hoy son superavitarias como el caso de petroper por citar nada más algunos y también un fuerte apoyo a las viviendas populares en donde se ha repuntado significativamente en términos de prosecución y entrega de viviendas populares en este caso la secretaría nacional de la vivienda de hábitat por un monto de 41.485 viviendas y decía hoy uno de los medios de prensa de que anunciaba la ministra de cenávitat de que va a entregar la vivienda número 20.000 reconociendo que empezaron otros gobiernos también y poniendo a disposición lo que se sembró la duda o pretendió sembrar la duda de que no se estaba administrando correctamente los recursos y se hablaban de construcciones fantasma casa por casa desde que asumió el gobierno del presidente Carter con nombre y apellido está a disposición para verificar la construcción el tipo de la construcción el tipo la calidad y el costo en cuanto a inversión se refiere porque se pretende decir que hay endeudamiento la aplicación es incorrecta y me permito de esta banca y en nombre de la bancada mayoritaria del partido colorado de ofrecer las muestras y los testimonios que son elocuentes de una gestión de gobierno eficiente señor presidente y honorables colegas así es que seguramente en la instancia del tratamiento del préstamo de 200 millones de dólares que va a venir a financiar los grandes programas de infraestructura y en ejecución lo vamos a tratar en su momento muchas gracias señor presidente gracias a usted señor senador tiene el uso la palabra el senador mario aduado benítez gracias señor presidente habiendo escuchado algunas realmente yo sé que está de moda ahora atacarme y habiendo escuchado quiero hacer algunas consideraciones pero yo he decidido y voy a ser un poco infidente he hablado con gente cercana al señor presidente de la república y le he dicho hace unos pocos días que cada vez que me ataca hoy digital que es de propiedad del presidente de la república o de su familia cada vez que me ataca Jorge Torres cada vez que me ataca dentro de poco canal 13 que también ya hay información de que se cerraron las operaciones cada vez que me ataca algún colega senador o algún dirigente del partido colorado que entiendo que lo tienen que hacer o cualquier dirigente hoy aliado del señor presidente de la república le dije a él y voy a decir hoy acá yo no le voy a contestar a nadie yo sé que ellos tratan hoy de posicionarse y mostrar su lealtad y su compromiso por convicción hablando mal o criticándome a mí y les felicito es una estrategia interesante en lo que es la gestión política cada vez le dije a este que quien no voy a mencionar el nombre que me ataquen a mí o cualquiera de sus medios de comunicación o cualquiera de sus voceros o de sus tenbiuay yo le voy a atacar a Horacio Manuel Carte Jara a él no voy a responderle a nadie cada vez que él ordene que se me ataque o que ataquen con beneplácito él yo le voy a atacar al patrón al dueño del circo y eso hoy quiero hacer público así es que no voy a contestar van a perder su tiempo o que si les gusta sigan atacándome yo no voy a responder ningún ataque quiero anecdotar el proceso con el cual porque escucho que están diciendo por todos lados el proceso por el cual yo fui electo senador por lista propia cuando yo conversé con el señor presidente hoy de la república en aquel momento candidato a presidente del partido es de público conocimiento que cuando se dio la convención para modificar los estadios y lamento tener que hablar de un tema interno partidario pero quiero relatar cuando yo se dio la famosa convención para modificar los estatutos partidarios siendo ya él un amigo personal mío yo conversé con él y le dije que yo desde que estoy en política traté siempre de construir una conciencia jurídica en el Paraguay donde la el poder no puede modificar las reglas de juego para beneficiar a alguien en particular y dije que en esa convención el libre debate estaba cercenado por el dinero y aprovechar de la necesidad de muchos convencionales en aquel momento y a él se lo dije apreciado presidente y estimados colegas no se lo no dije por radio se lo dije a él personalmente y que yo no iba a acompañar la modificación de los estatutos partidarios a pesar de que él era una persona quien yo siempre y hasta hoy tengo un afecto hacia él personalmente por más de que tengamos diferencia política y lo hice por principio como vengo haciendo en toda mi carrera política defendiendo principios y sacrificando privilegios cuando me iba a lanzar ya después de la interna del partido cuando fuimos derrotados con la candidatura del compañero amigo colega senador Luis Alberto Castiglioni y el señor Zacarías Girón fue quien iba a entrar en competencia yo veía que el único camino que teníamos los colorados ya consolidado era la candidatura del del señor Horacio Cártez y a través de un senador que hoy es senador de la nación acá que se sienta al lado mío el senador Cachito Salomón disculpe que lo mencione me llevó a hablar con él me dio la posibilidad de pelear por un lugar en su lista me dio la posibilidad inclusive de ocupar un número privilegiado en su lista que hubiese sido mucho más fácil para mí pero yo le pedí a él que no que había mucha gente que había acompañado la modificación de los estatutos y que yo no quería acompañar ningún no quería sacarle el espacio a nadie que estuvo con él en ese momento difícil e importante para su carrera política y por sobre todo que quería que mi candidatura sirva de motivación para una nueva generación de paraguayos y de colorados que transitar sobre principios y sobre convicciones también uno puede llegar al éxito recuerdo que me dijo él de ahí que ay marito ay qué tal y se llegué a ese amigo y me lancé con un compromiso porque yo hubiese me hubiese lanzado con mi lista propia con mi número propio como lo hizo el senador Juan Carlos Galaverna y en el debate con el propio señor presidente de la república es normal que la gente opine porque no conoce él me dijo a mí sería interesante que vos seas parte de la lista 2 porque así tus votos también van a venir a la chapa presidencial entonces por por un acuerdo en un debate que tuvimos al respecto de cómo yo me incorporaría al trabajo para el retorno del coloradismo al poder hemos decidido juntos que yo sea parte de la lista 2 y me dio M como marito 2M y se comprometió conmigo a darme lista 2M en toda la república eso ya es anécdota después me cercenó donde había gobernadores no pude abrir lista ni en Bucú en Casa Pá tuve que competir con lista 22 y así en muchos otros departamentos me impidió llevar el número con la M al lado que era mi lista de igual manera gracias a Dios gracias al pueblo colorado primeramente y después al pueblo paraguayo fui electo senador de la nación y estoy agradecido por la campaña coordinada que pudimos hacer en aquel momento con el hoy presidente de la república pero quiero relatar esto para que la gente sepa para que mis colegas sepan para que no se instale una mentira nosotros entramos por fuerza propia y haber sido parte de la lista 2 fue una decisión en consenso donde priorizamos que los votos nuestros vayan también a la chapa presidencia segundo punto es cierto que incambiante la política y cambiante es yoyito montiel yo recuerdo que en la campaña Horacio Cártez nos decía nosotros que la caravana más larga que hizo el partido 1C era cuando retiraba la plata que retiró del indere en el cobro eso decía el propio candidato a presidente de la república hay cambiante la política hay cierto pero hay cambiante la política con respecto al tema del IPS el quien le nombró al presidente del IPS y a todo su equipo de trabajo es el señor presidente de la república quienes están con él todo el día pueden pedir su destitución no hay ningún problema ese no es un cargo que yo le pedí al presidente lo que están con él pueden pedir es responsabilidad del señor Horacio Manuel Cártez Jara el presidente de IPS y todo su equipo de trabajo con respecto a la empresa en la cual fui yo presidente con mucha honra fui el fundador de la empresa y renuncié en tiempo informa como corresponde a la ley para candidatarme a senador de la nación ya se ha tratado de investigar en las internas de mi partido llevaron la carpeta en Buru y Charo y si quieren volver a investigar que investiguen todos estamos sujetos a cualquier tipo de investigación que lo hagan con mucho gusto simplemente hago estas consideraciones presidente porque es importante que la gente sepa la realidad yo sé que estos ataques no van a parar estoy dispuesto a seguir recibiendo estos ataques en todo este proceso pero quería darles la claridad por esta vez por lo menos a mis colegas a quienes respeto y aprecio que sepan de mi el itinerario político que tengo hasta hoy con mucho sacrificio con mucho orgullo he tratado siempre de no generar ningún tipo de polémica acá en este en este desde este curul porque creo que acá tenemos que tratar temas importantes que que hacen al desarrollo de la nación me conocen y saben que yo trato de no entrar en polémica y voy a seguir en ese en ese camino pero considero oportuno en este momento hacer esta aclaración por única vez agradecerle presidente a usted y a los colegas por escucharme muchas gracias a usted señor senador tiene el uso la palabra el senador Luis Alberto Wagner gracias presidente brevemente de que sea cuestionado por actos de que para mí me corresponden como senador yo soy senador de la república del paraguay firme juré y firmo cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y si tengo alguna denuncia algún pedido porque yo no voy a averiguar investigar analizar lo que pasa cuando era diputado nos pidieron el desafuero de 11 diputados obviedistas de todos los obviedistas que estaban en la cámara diputada y nos opusimos no entregamos esos desafueros en senadores entregaron pregúntenle lo que le pasó a González Quintana al senador Gómez como le torturaron le destrozaron nosotros analizamos y no correspondía el desafuero eso está eso eso es es historia y hoy podemos analizar históricamente qué es lo que pasó y después vino una persecución salvaje en mi contra diario noticia a las seis de la mañana nunca a mí me entrevista Carlos Peralta por ejemplo de primero de marzo a las seis de la mañana del primer día de un lunes que sale desde noticia intensa campaña en mi contra después de tres años de salida del ministerio de agricultura y ganadería mentira media verdades impresionante como me persiguió pero eso es parte ayer perseguiente a Oingo y cuando Fierro Uyari ex diputado senador y también parla suriano me dice ex gobernador de Concepción me dice una barbaridad en Goyapuay que hay hermano Morales cierto pico la derejota y na hice mucho antes del día que me fui a Concepción porque de Santa Rosa de la Guaragü me dijeron mi hermano Morales dirigente social cuestión de luchador de la tierra siempre acusante de todos porque luchador de la tierra siempre fue una lucha por la tierra la gente entra ocupa después se hacen acuerdos conversaciones y así se queda una comunidad de paraguayos a Terejona de Xami a la señón que no entendía tanto la cuestión legal a invitar senador Yusio un día que íbamos a ir a ver el tema del caso de capitán Piñanes también la y caso la próxima semana ojalá el senador Yusio Borumí porque esta tragedia de la familia Urbieta de hoy es precisamente porque los equipos de investigación arman los falsos positivos no investigan lo que tienen que investigar le busca al dirigente ya es enemigo político de ciertos sectores y le le acusan de lo que sea para desactivarle como dirigente político como dirigente social es lo mismo que hace contra estos cinco dirigentes también de la terza de allá de Guajoril el mismo esquema en todas partes en todas partes y no están acusados el 28 de enero ellos fueron detenidos al día de hoy no tienen ninguna acusación el brillante equipo de investigación del ministro del interior y de la fuerza tarea conjunta no tiene una prueba en contra de los dos hermanos y hace cuánto tiempo ya que están nueve meses que están en la cárcel y además en libre comunicación nos fuimos a consultar que de acuerdo a lo que decía en el en el parte policial o lo que sea en el a ver si que ellos estaban que opinión tenían ellos pero yo como un senador puedo absolutamente es legal mi presencia no me pueden decir que por eso yo soy un protector de la gente del EPP y taro vengo las yaupea ya andai juicio vengo las yaupea ya yapos abuelas ya andai de trabajo ya yemal trastata ya yemal trastata no jicuai pero no y ponga las yaupea pero a desafiar a la a invitar a desafiar ya analizas la cuatía ya se ahora es copa razón la equipo de de Vargas la equipo de investigación o el haum mi gente no somos jueces pero podemos mirar a invitar porque uspea porque uspea colando el cojito hay resultados dos ya por ponerle de trabajo uspea una tragedia para la familia urbieta hermano lo que está ocurriendo y para toda la zona por un lado por el otro lado la cuestión de Guajorio desconocimiento mentira manipulación cuestión más informada que tenemos del caso Guajorio desde el año pasado desde el primer desalojo investigamos título por título finca por finca con el presidente del indel y el presidente del indel que dice rosca corrupta fabricó títulos para brasileños la fabricación la fabricación de títulos se vio los estatutos agrarios y a veces última hora hombre un teló y cual agua jorribe allá eh telefuturo o esa la tragedia de los compatriotas de la mañana muy tígina canal 13 o seguía o sea toditos son manipulados los únicos no manipulados son los que se aprovechan de títulos fraguados y que lastimosamente tienen su vocero acá en esta cámara por posiblemente desconocer realmente lo que ocurre porque defender defender los títulos fraguados con lo que se ha expulsado con lo que se le ha expulsado a los compatriotas defender eso yo creo que nos jugamos contra la república del paraguay muchas gracias gracias a usted señor senador tiene el uso la palabra el senador Jorge Oviedo Mato gracias presidente querido colega voy a tratar de ser breve para contestarle a dos colegas quiero aclarar algo antes de intervenir presidente para mí no es placentero discutir con los colegas pero en este periodo eso se volvió una costumbre y una constante entonces el espíritu del cuerpo o la solidaridad o la camaradería que hubieron en periodos anteriores pues yo puedo hablar en el tercer periodo que estoy se perdió en este periodo que yo no objeto también son situaciones cambiantes de la política lo escuché al propinante decir que le visitó a diputados a senadores del partido una C una cosa es visitar a diputados a senadores presos del partido una C y otra cosa es visitarle a los hermanos morales o sacarse foto con gente cercana a Magna Mesa pero yo no objeto no objeto eso y me comprometo en la próxima sesión voy a tratar de conseguir una grabación de una persona que relata que conoce mejor a lo mejor que muchos de los que estamos acá el tema Guajor que por lo que entiendo fue diputado del partido liberal creo que estuvo exiliado y lo recuerda muy bien al colega propinante disculpe que lo mencione Luis Alberto Wagner voy a tratar de conseguir la grabación donde él explica todo este tema porque el propinante habló de que los tenedores de tierra tienen sus representantes acá y yo creo que él dijo la verdad porque esa persona en esa intervención cuenta el interés de algunos parlamentarios en este tema de meter campesinos y luego vender las derecheras y como hacen el trabajo y todo explica en un audio este señor que no es de mi partido no es del partido colorado tampoco y creo que es una persona creíble bueno voy a ir al otro tema para volver a contestarle también al colega Mario Audo Benítez disculpe que lo mencione y cambiante la política dice él y tocó un tema recontra hiper gastado del INDER del cual mi padre es propietario de una sociedad en un 17% de las acciones que mi señor padre si puede demostrar de donde tuvo todo eso y no fue ningún beneficiario de la época estronista al contrario estuvo preso también por haber estado en contra del gobierno estrona el tema que él comentó del tema del INDER a mí me encanta debatir me encanta debatir porque yo tengo la verdad de mi lado fue este congreso o este poder del estado el que expropió esas tierras en el año 96 cuando el querido colega disculpe que lo mencione Miguel Abdon Zayer era presidente de la comisión de reforma agraria en la cámara de diputados los senadores senadores y se aprobó la expropiación de las tierras de San Agustín en el año 96 el ejecutivo en aquel entonces vetó esa ley y que hizo este poder el estado lo volvió a ratificar y volvió a expropiar y entró la gente y después de 17 años se abonó y como se abonó por esas tierras que fueron ocupadas a través de esa expropiación que luego se anula nuevamente se pagó por una ley del presupuesto general legato de la nación que lo hicimos en este congreso donde votamos el 90% de los que estamos acá los nuevos no y se cargó con número de finca y con un monto muy superior al que se pagó así fue así se hizo la ley y lo que yo digo hasta acá en el registro ahí el doctor Vera puede repartir si quiere en el jueves que viene y si yo miento le voy a presentar mi renuncia al cargo de senador y me voy a quedarme en mi partido que me encanta estar en mi partido ¿y quién lo aprobó esa ley luego el ejecutivo? porque el ejecutivo podía restar parcialmente la ley y no aprobar ese pago del INDER ¿quién era el presidente de la república en ese momento? no era Federico Franco ni nada por el estilo porque se le quiso culpar también a él no era nuestro colega Fernando Lugo disculpe que lo mencione y Marciano Barreto era el presidente del INDER o sea si quieren debatir ese tema yo le voy a traer con documentos yo lo que quiero también debatir en algún momento es la sociedad anónima o la SRL que yo no sé quién le asesoró tan mal él tiene que renunciar a una sociedad por ser senador la sociedad anónima es una persona jurídica y él es una persona física entonces se transformó esa sociedad porque a mí me enviaron las tres copias y actualmente esa sociedad continúa y actualmente esa sociedad tiene una adicionista que es director de obra IPS o coincidencia o coincidencia si se pagó por las tierras del INDER y también se pagó por el asfalto que proveyó al día a este gobierno a este ejecutivo voy a corregirme corrijo a este ejecutivo al ministerio de las públicas le proveyó asfalto según lo que me pasaban por 40 mil millones en una ocasión otra vez por 6 mil ahí tengo los montos que si quieren voy a traer puede que viene continuamos con este tema y le voy a traer al colega también el tema del INDER donde la mayoría de los colegas que están acá acá en esta sala firmaron por esa ley que luego desconocieron por cuestiones políticas verdad no hay problema entonces presidente yo lo que voy a repetir y me ratifico es lo siguiente que a Dios gracias el colega Mario Aldo reconoció disculpe que lo mencione él reconoció él dice pone un argumento medio sentimental medio de telenovela dice yo me reuní con el amigo Horacio Cárdenas Dios me guarde si estos enemigos le trataba de contrabandistas y estos amigos a quien lo aprecio mucho en la intimidad dice entonces dice yo llegué a un acuerdo con él y me pidió para sumar pero yo lo que le pregunto y él ya me contestó ¿usó o no usó la lista de honor colorado? sí usó 2M ¿y qué es honor colorado? Horacio Cárdenas al que él hoy le quiere descalificar una vez fue fostimor a nivel de la con la memoria frágil fue fostimor con barato y te digo si no estos temas pues yo pude subir estos temas para la memoria frágil eso es lo más que yo objeto presidente yo no objeto que él haya proveído asfalto o su empresa que él ya renunció porque es lícito no es ilícito yo no digo lo que yo objeto es que como para trabajar con un ejecutivo al que lo tilda de corrupto no tiene problema después por otro lado de tener contactos económicos ese doble discurso más lo que yo objeto y yo objeto también que hoy quieran decir que Horacio Cárdenas es tal o cual cosa si si ellos me demuestran que ellos no sabían que él tenía la tabacaleja ah bueno entonces yo retiraré y pediré disculpas públicamente pero nadie va a creer que ellos no sabían porque todo el mundo sabía de que tenía de que empresas tenía Horacio Cárdenas entonces señor presidente eso nomás lo que yo objeto es el doble discurso y el tener memoria frágil y el renegar de nuestro pasado el que reniega de su pasado está predestinado al fracaso por eso es que hay que negar los pasados cada uno tiene su pasado cada uno tiene su estigma cada uno tiene su cruz que lleva encima ¿verdad? entonces presidente vuelvo a repetir vuelvo a repetir porque la vez pasada también escuché que querían investigar la fortuna de Horacio Cárdenas yo les he contado un detalle que me enteré hace poquito a través de un amigo tenemos que empezar a revisar el famoso barrio Jara acá Asunción que carísimo eso era todito propiedad de la familia de Horacio Cárdenas Jara y para los olimpistas le cuento que el patio de la mamá de Horacio Cárdenas era el Club Olimpia el patio de la casa de la mamá de Horacio Cárdenas era el Club Olimpia para que sepan algunos que quieren objetar su fortuna actual no, no, no no es de ahora que ellos están bien económicamente no es de ahora y arriba si yo estoy hablando por barrio Jara lleva el nombre de barrio Jara porque eso era todo de ellos y el Club Olimpia también era de ellos nada más que eso señor presidente y si quieren el jueves que viene yo les voy a traer el nombre de las personas que integran esa sociedad que yo digo y quién es el que está en IPS como director de obras que también integra esa sociedad es lo que me dijeron y si estoy errado entonces retiraré lo dicho muchas gracias señor presidente gracias a usted señor senador tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Alfonso no está en sala tiene la palabra quedó le voy a preguntar al senador Bóveda se había anotado pero me parece que al intervenir después ya bueno gracias bueno pasamos al primer punto del orden del día vuestra comisión de hacienda y presupuestos aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley que concede pensión graciable a la señora María Elena Chávez Pérez tiene el uso de la palabra la senadora de Siremasi presidente tenemos la firma acá mientras tanto ya le digo hicimos la firma del dictamen de hacienda y le paso la explicación al senador Arnoldo Vins si es que se puede presidente con el permiso de la comisión de hacienda gracias adelante tiene la palabra el senador Arnoldo Vins gracias presidente presidente así como he dicho en el estadio anterior este pedido de pensión graciable para la señora María Elena Chávez Pérez será la primera mujer indígena en este caso que reciba esta distinción su marido el profesor que iba a ser distinguido después de 44 años de docencia a los 70 años de edad falleció este mes de abril en un accidente de tránsito viniendo para recibir esa condecoración esta familia está en una situación especialmente la viuda de necesidad razón por la cual la cámara de diputados hizo el análisis correspondiente y nos remite este proyecto que en justicia hoy solicito al pleno su aprobación presidente gracias señor senador tiene la palabra la senadora Emilia Alfaro gracias presidente me es grato realmente que se presente este proyecto un día después de festejar el día de la raza y también teniendo en cuenta todas las necesidades que están afrontando nuestros hermanos los pueblos originarios y también en una oportunidad y que una de las pocas veces que he apoyado la pensión graciable lo he hecho y he presentado por un indígena José Ikevi que fue capturado como un salvaje como un caníbal siendo él un ser humano y en este momento realmente para mí es grato que se reconozca y que se cumpla con una mujer y que cumple con los requisitos de la ley de la pensión graciable cual es el de dejar un legado a la cultura de nuestro país su marido siendo un este maestro un profesor y ella dejando quedando como nexo también de la de la cultura indígena a la cultura paraguaya así que presidente desde la comisión de cuenta y control que no hemos dictaminado porque se ha tratado sobre tabla pero en forma muy particular y creo que en nombre de los que conformamos la comisión no tenemos ningún impedimento de aprobar y pedimos a los compañeros de la aprobación del proyecto de pensión graciable muchas gracias a usted señora senadora ponemos a votación el proyecto en general suficiente mayoría aprobado en particular artículo primero a votación suficiente mayoría aprobado artículo segundo a votación mayoría aprobado artículo tercero mayoría aprobado artículo cuarto mayoría aprobado artículo quinto de forma pasa al poder ejecutivo siguiente punto del orden del día vuestra comisión de cultura educación culto y deportes os aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la cámara diputada al proyecto de ley que deroga la ley número 3476 de fecha 13 de mayo 2008 y la ley número 4416 de fecha 7 de septiembre 2011 votación la aceptación del texto de la cámara diputados suficiente mayoría aprobado pasa al poder ejecutivo siguiente punto de la orden del día proyecto de declaración que declara interés nacional el sexto congreso de la migración paraguaya senadora esperanza martínez ya hice la justificación presidente si se puede votar votación en general y en particular suficiente mayoría aprobado siguiente punto del orden del día este punto no tiene dictamen de la comisión de 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 eh tiene la palabra la senadora de sirema si gracias presidente solamente para aclarar este proyecto del salario mínimo se le pidió informe como corresponde al ministro de hacienda eh al bcp al ministerio de trabajo y porque tiene un impacto en el presupuesto público y eso nosotros necesariamente tenemos que por lo menos tener para evaluar por eso todavía no tiene dictamen y pedimos la postergación obviamente hasta que lleguen los informes técnicos de las tres instituciones a quienes se le pidió gracias siguiente punto del orden del día eh tiene el uso la palabra el senador Arnoldo Vins eh sobre pedido de informes juntos los pedidos de informes del punto dos y sus eh eh incisos si a votación el pedido del senador Arnoldo Vins suficiente mayoría aprobado en votación en totum el los pedidos de informe suficiente mayoría aprobado siguiente punto del orden del día las comisiones de hacienda de obras públicas y de cuentas y control por un lado aconsejan la aprobación el rechazo del proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo número tres mil seiscientos veintiocho o CPR hasta por una suma de doscientos millones de dólares en los estados unidos de américa correspondiente al programa de gestión de inversión pública suscrito entre el banco interamericano de desarrollo el ocho de septiembre de 2016 y amplía el presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal de 2016 aprobado por ley número cinco mil quinientos cincuenta y cuatro del cinco de enero de 2016 ministerio de obras públicas y comunicaciones y por la otra las comisiones de hacienda y de obras públicas aconsejan la aprobación del referido proyecto de ley gracias presidente solamente voy a hacer un relato de la parte de comunicación con el poder ejecutivo y con las empresas que están involucradas en esta situación y la exposición de la de parte de la comisión va a ser el senador Beto Ovelar compañeros este préstamo se este convenio de préstamo se firmó en la realidad el 26 de septiembre o sea hace poquito si me permiten el 20 de septiembre del 2006 llega acá y se exata toda una cuestión de presión o de lobby bien yo no hago para mí el lobby está bien de cualquier sector no es una cuestión peyorativa las empresas vialeras como se las conoce normalmente piden una reunión con el presidente del congreso y participamos de esa reunión el senador Beto Ovelar en su carácter de presidente de obras y yo como presidenta de la comisión de hacienda les explicamos a estas empresas que en la realidad esto es un préstamo programático de calce y que si bien era cierto eso ya va a explicar el senador Beto Ovelar en el anteproyecto de ley figura el MOPC 100 millones de dólares en el convenio en ninguna parte aparece el MOPC en ninguna parte es un préstamo de libre disponibilidad que se puede aplicar al MOPC cierto pero también a otra parte pero la deuda del MOPC es de 100 millones de dólares dicen en todo este momento presidente hemos tenido contacto telefónico y acá si quiero aclarar porque luego dicen que nosotros no queremos hablar cuando vino el ministro Jiménez Gaona a la bicameral esto es público está filmado yo le pregunto en ese momento ministro ¿dónde están las obras? ¿dónde está el anexo por lo menos de las obras para que nosotros podamos decir estamos aprobando parte de este proyecto a las obras? la contestación del ministro Jiménez Gaona fue que eso tenía el ministro de Hacienda y que iba a trasladar esa pregunta y que la verdad que él extrañaba que no esté aquí el ministro de Hacienda estaba de viaje ayer contacto con él ¿dónde está el anexo de obras? aparecer acá pretendían que se apruebe así nomás el senador Beto Ovelar reitero va a ser la parte más de explicación se van a tener que acostumbrar a los controles y a completar la documentación efectivamente voy a decir la realidad ayer a las 16 y 30 ayer a las 16 y 30 envían el anexo de obras uno quiere ser mínimamente serio tenían que haber enviado el anexo de obras mucho antes y el convenio de préstamos señores no vino ahora completaron con el cuadro de ingresos y de gastos como corresponde así que le pedimos ya desde Hacienda para este y otros proyectos que los que dicen ser súper técnicos se comporten como técnicos y adjunten toda la documentación que acá se va a estudiar absolutamente todo y termino con esto el ministro de Hacienda que a lo mejor desmiente o no porque esto ya pasó con el préstamo de seguridad interna ayer nuevamente le he solicitado de manera personal que retire este préstamo así como está redactado y lo mismo le dijimos a las empresas vialeras así como está es muy difícil que se apruebe vayan por favor y vean si esto se puede cambiar y ayer también al ministro de Hacienda obviamente no puedo hacer por escrito pero sí hemos tenido una comunicación telefónica que espero que no desmienta porque es cierto le pedí que retire para poder ver realmente cómo podemos solucionar este tema con las vialeras cómo se puede esto solucionar porque ustedes saben que el préstamo para nosotros es sí o no no se quiso retirar esa ya es otra historia así que yo creo que acá tenemos que empezar pero todo esto ocurrió presidente el 20 de septiembre entró acá se tuvo una reunión con las vialeras ustedes participaron también se les dijo a las vialeras así no vamos a aprobar o por lo menos no podemos porque aparte faltaba el anexo de obras y el ingreso y todo no teníamos el listado de obras el listado de obras termina llegando ayer a las 16 horas y el pedido que se hizo no de manera oficial obviamente yo no puedo hablar pero al ministro de hacienda fue que retire para poder realmente decir no decir sí o no sino que ver en una mesa de diálogo cómo se solucionaba esto sin perjudicar a otra gente hasta ahí presidente y el vocero de la comisión técnicamente es el senador Beto Ovelar muchas gracias a usted señora senadora tiene el uso de la palabra el senador Silvio Ovelar gracias presidente y con luego este proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo número 3628 hasta por una suma de 200 millones de dólares de los Estados Unidos de América correspondiente al programa de gestión de inversión pública suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo el 8 de septiembre del 2016 y amplía el presupuesto general de gasto de la nación ejercicio fiscal 2016 aprobado por ley número 5554 del 5 de enero del año 2016 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Presidente y Colegas este proyecto se trata de un proyecto del BID de 200 millones de dólares cuyo título dice programa de gestión de inversión pública y amplía presupuesto por guaraníes 560 millones para el mil millones para el año fiscal 2016 2016 primeramente el mensaje se encarga de realizar un bosquejo profundo de una cruda realidad que todos ya los estamos viviendo la crisis económica que se viene y que en algunos casos ya está totalmente instalada me refiero al contexto económico y las dificultades coyunturales la desaceleración económica de nuestros socios comerciales a nivel del Mercosur incluso más allá de este y la caída de los precios internacionales de los commodities luego se citan los desfasajes de inversión respecto a los demás países y los ingresos tributarios todavía muy débiles para desembocar en la última parte en la inmensa necesidad de incurrir una vez más en un crédito que según las mismas autoridades es para pagar en gran medida a las empresas viales y otros que están realizando y han realizado obras de infraestructura entonces debemos pensar que estos recursos serán para pagar por bienes y servicios que se han adquirido con antelación respecto a esto las preguntas que surgen son las siguientes primero ¿cómo se han comprometido recursos que no se tenían o bien algo peor ¿cómo se han gastado los recursos que se tenían para pagar estos compromisos? ¿por qué faltan estos recursos? Segundo algunos dicen que este es un préstamo programático y en el mismo mensaje del Poder Ejecutivo menciona textualmente los recursos de esta operación son de libre disponibilidad y se utilizarán para el financiamiento del presupuesto general de gastos de la nación o sea debemos entender que es efectivamente un calce presupuestario o sea para pagar deudas es grave o gravísimo que abiertamente en un mensaje oficial del Poder Ejecutivo diga que se está poniendo o se está pidiendo préstamos para pagar deudas tercero luego en el articulado se excepciona el artículo 23 de la ley 1535 de Administración Financiera del Estado este artículo establece los procedimientos y los plazos de las instituciones en cuanto a la presentación de anteproyectos de ampliación y su remisión al Ministerio de Hacienda y luego el plazo del Ministerio de Hacienda para remitir al Congreso pero la parte más importante de este artículo es donde dice textualmente los recursos provenientes de operaciones de crédito serán incorporados al presupuesto general de la nación correspondiente al ejercicio en que la referida operación se hubiere concretado a tal efecto el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso el proyecto de ampliación presupuestaria acompañando al pedido de aprobación del respectivo convenio de crédito con esta excepción lo que se busca es que el Ministerio de Hacienda ya no remitirá al Congreso sus modificaciones presupuestarias cuarto el mensaje y el articulado se refiere por otro lado a que el direccionamiento de este préstamo será para el Ministerio de Obras Públicas sin embargo el contrato que es el documento que finalmente tiene la última última palabra no se refiere en ninguna parte al Ministerio de Obras Públicas lo que nuevamente nos hace dudar sobre el uso que se daría más todavía cuando nos dicen que será de libre disponibilidad es más el contrato de préstamo se refiere al Ministerio de Hacienda como organismo ejecutor o prestatario quinto el proyecto ingresa al Senado el 21 de septiembre pero el Ministerio de Hacienda nos acerca recién ayer 12 de octubre el cuadro de ingresos y gastos que como bien dice la ley 1531 5 se debe remitir adjunto al contrato sexto en cuanto al interés podemos mencionar que una podemos mencionar que existe una incongruencia entre el mensaje del ejecutivo mensaje del ejecutivo donde nos habla de una comisión compromiso de 0.50% mientras que el contrato de préstamo el mismo contrato nos dice 0.75% no existe correlación entre los que entre el mensaje y el contrato de préstamo por un lado nos dice 0.50% y por el otro nos dice 0.75% luego no nos menciona cuánto representa el margen fijo o split creo que lo llaman en inglés y nos habla de la tasa libor yo muy poco entiendo el idioma anglosajón así es que me van a disculpar los colegas nos habla de la tasa libor más un margen aplicable que tampoco figura en el contrato de préstamo por lo cual nos hace pensar nuevamente que no se tiene ni siquiera el cálculo exacto del interés que se tendrá que pagar la verdad que es raro por tanto estas incongruencias falencias y errores nos lleva a pedir el rechazo de este crédito en el convencimiento que no estamos con esto poniendo palo a la rueda del desarrollo sino lo único que buscamos es mayor transparencia muchas gracias presidente y colegas a usted señor senador tiene el uso de la palabra el senador carlos amarilla gracias presidente de colegas sin ninguna duda que el nivel de desproligidad de improvisación de improvisación de errores en la presentación del ejecutivo es un conjunto innegable de circunstancias penosas tratándose de un tema tan importante para el desenvolvimiento económico del país pero quiero hacer algunas puntualizaciones presidente y apreciados colegas con ruego de que tengan a bien escuchar mis breves argumentaciones cierto es que esta este convenio de 200 millones de dólares con el BID es de libre disponibilidad y la libre la libre disponibilidad no constituye en sí mismo ningún problema porque traslada la definición en cuanto a la utilización y aplicación de estos fondos al ámbito del poder ejecutivo más concretamente en el ministerio de hacienda que tardíamente dentro de ese mar de desproligidades sin embargo ha acercado en el minuto 44 el detalle de que efectivamente 100 millones de dólares va a ser utilizado y aplicado para calzar el presupuesto del ministerio de obras públicas en el sentido de disponibilizar esos recursos para atender los compromisos contraídos con las empresas constructoras en general y podríamos hacerle digamos una mayor precisión diciendo que se trata de las vialeras paraguayas ese es un dato objetivo está puesto a nuestra consideración lo que hasta la mañana de ayer constituía una genuina preocupación de todos aquellos que estábamos analizando esta cuestión entonces la libre disponibilidad yo no puedo asumir con toda sinceridad les digo como si fuera un estigma negativo que necesariamente genere digamos un nivel de sospecha respecto de la probable utilización de estos recursos cuando ya se han dado los pasos digamos para esclarecer hacia donde apunta el aprovechamiento de este préstamo por el otro lado presidente y colegas hemos sido serena y criteriosamente hemos planteado nuestras objeciones a que el país privilegiara en su esquema de endeudamiento la cuestión de la emisión de bonos porque en la emisión de bonos nos arriesgamos hacia un futuro cercano a tener grandes vencimientos de la deuda pública que no podrán ser objetos de una renegociación fácil llegado a ese punto en general tomar deuda pública por el mecanismo de la emisión de bonos soberanos en mi opinión constituye un riesgo hacia el futuro por esa misma consideración personalmente considero positiva la posibilidad de que el Paraguay siga contratando deuda pública con los organismos multilaterales en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo porque las condiciones en las que se pactan este tipo de contratos son objetivamente más favorables respecto de cualquier otro mecanismo de endeudamiento llámese bonos o la amenaza en puertas que es la cuestión de la llave en mano vía la ley pertinente entonces apreciados colegas presidente este préstamo de 200 millones de dólares es un préstamo cuyos cuyas condiciones son favorables al Paraguay no podemos establecer duda razonable respecto de los niveles de interés y las otras cuestiones que tienen que ver digamos con las comisiones accesorias cierto es presidente colegas que se le ha planteado al poder ejecutivo dada esta tardía reacción inapropiada presentación errónea gestión del préstamo ante el senado que pudieran retirar el proyecto y acceder digamos de buena manera a hacer todos los ajustes las correcciones necesarias de tal manera que se despejen todas las dudas respecto del destino que tendrían estos fondos pero si nosotros hemos planteado razonablemente la posibilidad del retiro del mensaje para un mejor estudio entonces permítame presidente y colegas decir lo siguiente una medida razonable en la búsqueda de una solución a a lo que plantea este esta este convenio de préstamo sería en consecuencia prorrogar la decisión postergar su la definición de este crédito hasta que se corrigen y reitero se aseguren todos los detalles para que todos tengamos certeza certidumbre previsibilidad respecto de lo que va a ocurrir con este convenio presidente y colegas no puedo no puedo vencer no puedo vencer tengo que confesarlo con mucha confesarme ante ustedes con mucha sinceridad no puedo vencer el dictado de mi conciencia técnica de alguna manera vinculada con estas cuestiones y la posición política que si no si no le encontramos salida tendremos que asumir en pocos minutos más en qué sentido presidente y colegas si nosotros omitimos la aprobación de este crédito y peor aún si rechazáramos este empréstito este convenio vamos a generar un problema puntual pero a mi criterio muy serio en el desenvolvimiento de la del equilibrio digamos presupuestario no solamente respecto de lo que resta de este año fiscal sino también de lo que puede venir en el futuro inmediato sobre todo me preocupa presidente y colegas que una decisión que no agote todo el debate todo el análisis toda la prospección necesaria para tener una convicción al respecto es probable que genere turbulencias en el mercado en la economía real del Paraguay yo sé que muchos dirán pero 200 millones de dólares no puede mover el amperímetro de una economía sana fortalecida como desde luego todos entendemos es la situación de la república pero me preocupa sinceramente las consecuencias del mensaje subyacente detrás detrás de una medida que a mi criterio desde la perspectiva política ya me parece extremadamente drástica rechazar este convenio que reitero a mi criterio es la vía más idónea la más sensata la más pulcra para la financiación pública puede abrirnos una ventana de amenazas que probablemente no por lo menos yo no me siento capaz de eliminar de mi estructura lógica de pensamiento debo decir también sobre este punto una cuestión que no es menos importante en mi caso hace unas semanas atrás he consultado personalmente con el presidente de mi partido respecto de la posición que nosotros debiéramos tener sobre este préstamo en particular la de la conversación que he tenido con el señor Efraín Alegre respecto a este punto surgió la en resumen concluimos de que era conveniente la aprobación de este préstamo y en todo caso concentrar nuestro análisis nuestra crítica hacia la cuestión de la emisión de los bonos previstas en el anteproyecto del presupuesto 2017 y con mayor énfasis aún respecto de la vía del endeudamiento que se plantea que se plantea que se plantea por la vía de de la cuestión llave en manos por esa situación presidente y goleas yo muy respetuosamente solicito que aplacemos la definición de esta cuestión que así como planteamos al ejecutivo como una salida sensata y técnicamente adecuada como el retiro del mensaje nosotros si tenemos la perspectiva de encontrar una solución que sea digamos conciliadora respecto de los intereses en juego sería perfectamente posible la postergación del estudio que es la primera moción que planteo como final de mi alocución muchas gracias presidente y apreciados colegas a votación la postergación del tratamiento del proyecto la postergación suficiente minoría continúa el debate tiene el uso de la palabra la senadora emilia alfaro de franco a quien pido disculpas como presidenta de la comisión de cuentas y control gracias presidente creo que tendríamos que tener la comisión de cuentas y control no es la primera vez que no nos dan la palabra para dejar en claro nuestra posición verdad muchas gracias senador y lo voy a tener muy en cuenta la la comisión ha decidido rechazar el proyecto presidente por varias por varios motivos no quiero alargar y mucho menos repetir ya lo que los compañeros han dicho claramente de las comisiones a donde también fue girado este proyecto y decir que por las determinaciones de la determinación de las condiciones en que no está nada claro se firma un acuerdo sin embargo se sale de lo que es lo más importante el objeto y de la forma de utilización de los recursos que el mismo ejecutivo envía a la cámara de senadores la poca precisión del destino que también el senador ya expresó en nombre de la comisión de hacienda no se tiene no se tiene en ningún momento no se tuvo en claro hasta ayer a la tarde este cómo iba a ser destinado estos fondos pero en lo que me quiero centrar presidente y ya van varias veces en que esto se ha hecho una costumbre la excepción a la ley de administración financiera del estado este proyecto en su artículo séptimo y si puedo hacer uso de la sala técnica si me permite presidente he preparado muchos gracias presidente si pasamos más adelante hasta el punto tres por favor ahí ya para no repetir todo lo que han presentado los compañeros las excepciones a la ley de administración financiera del estado esto se volvió como una costumbre presidente ir a exceptuar una ley permanente de la república para mí realmente esto es lo grave porque si en un parlamento en el poder legislativo en donde nosotros somos los que debemos de respetar lo que aquí por constitución lo que nos corresponde hacer legislar vamos a hacer excepciones de las excepciones cada vez que vamos a estar aprobando algo para el ministerio de hacienda para los gastos para la para la administración de la plata del pueblo no quiero pensar lo que puede suceder si vamos a vamos a hacer excepciones a leyes que tengan que estar dirigidas o tener en cuenta para algo judicial resulta que en el artículo séptimo sexto y séptimo el siguiente por favor ahí dice dispóngase que a los fines de la ejecución de los fondos conforme a lo establecido en el artículo del poder ejecutivo queda facultado a incorporar los créditos presupuestarios necesarios para la ejecución de la totalidad de los recursos del préstamo aprobado en la presente ley con carácter con carácter de excepción esto realmente presidente nosotros como legisladores no podemos aceptar y en el séptimo esto es regla autorícese al ministerio de hacienda la adecuación personalmente no puedo aceptar no puedo firmar no puedo aprobar un proyecto en donde me envían la la tabla a ser utilizado el presupuesto y resulta que después ellos pueden cambiar a hacer lo que sea si es una ley no podemos darle estas facultades al ministerio de hacienda por eso presidente una de las de las causas uno de los argumentos más válidos en todos los proyectos que tenemos que estar aprobando de ampliaciones de préstamos de bonos etcétera etcétera creo que esto es una falta muy grave exceptuar la ley 1535 el endeudamiento creciente se ha hablado de todas las maneras de un endeudamiento y sobre todo un endeudamiento que probablemente tengan razón el endeudar al país pero el endeudar transparente en forma transparente el endeudar en forma dirigida a donde va a ser invertida esa plata no endeudar no endeudar lo grave el siguiente por favor no endeudar para pagar deudas anteriores o para un calce presupuestario porque la recaudación no está resultando porque el bajo la baja recaudación en aduanas porque la subsecretaría de tributación no recauda sin embargo los funcionarios están cobrando gratificación especial por premio cumplimiento a meta de producción esto no íbamos a tener la necesidad del endeudar al país si hubiésemos tenido una buena recaudación presidente hemos decidido el rechazo estoy de acuerdo con que se debe endeudar estoy de acuerdo pero tenemos que tener clara la posición clara los documentos a ser tratados y con respeto a la cámara no con estas excepciones a leyes que aquí tenemos que hacer la respetar tal cual como está aprobada la ley presidente la comisión de cuentas y control ha dictaminado por el rechazo de este proyecto de préstamo pedido del ejecutivo muchas gracias presidente a usted señora senadora es demasiado moción de orden senadora deciré más que se pase a votación porque está dejando sin por un presidente pero estamos acá lastimosamente ojalá que los compañeros se hubiesen quedado para debatir tranquilamente 26 senadora en sala necesitamos 17 votos a votación 21 22 votos suficiente mayoría pasale al estado senador juan darío monje señor presidente acá se habla del debate y ahora se está coartando el debate en donde es importante se tiene una mayoría y se dice también de que esto no es una vendetta al poder ejecutivo se reconoce inclusive que es un crédito importante sin embargo se hace cuestionamiento y nos permite el debate en donde yo me gustaría haber respondido a ciertos artículos que hacen a la ley 1535 y que es competencia en donde podemos testar y allanar el camino sin embargo cierran el debate que da una muestra más elocuente de que no tienen ningún interés de acompañar a este proyecto lo único que quieren rechazar que quede constancia señor presidente y me retiro de la sala muchas gracias a usted señor senador juan carlos de la verna gracias presidente para que coste por favor en la vista que nos acompañe la moción de cierre de debate es un recurso usado habitualmente pero que en algunos casos no debiera haber sido usado es un tema lo suficientemente grosso como dicen los pendex para tratarlo de esta manera quiero también dejar constancia tolerenme un minuto que yo vine para votar por la aprobación de este proyecto pero que mi ánimo en tal sentido ha decaído por dos razones una por la fuerza de los argumentos expuestos por los voceros del rechazo muy razonables muy certeros por cierto lamento no haber escuchado los argumentos del senador monjes y lo digo absolutamente en serio y fundamentalmente porque es muy atinado lo que el preopinante reclamó la falta de debate el impedimento para el debate pero el impedimento para el debate lo empezó el oficialismo una vez más abandonando masivamente la sala de sesiones en una clara pretensión de dejar sin quórum el único que quedó es justamente el senador a quien mencioné monjes y otro a medio de estar con una pierna al otro lado del alambrado y con la otra pierna a este lado así que la falta de debate no es solamente por la moción masi tiene un precedente muchas gracias presidente a usted si los dictámenes que recomiendan el rechazo suficiente suficiente mayoría queda rechazado pasa al archivo senador carlos amarilla tiene el uso de la palabra quiero nomás que conste en acta mi como se dice mi oposición a la decisión adoptada por los apreciados colegas gracias presidente a usted señor senador senadora de siremasi tiene el uso de la palabra no 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 quiero que conste en acta presidente y me parece muy interesante incluso el debate entre nosotros mismos acá con el senador carlos amarilla pero en nuestro caso particular el de la bancada es un análisis técnico como dijo el senador beto velar no puede el ejecutivo enviar sin tasa libor sin interés y sobre todo no puede enviar un proyecto que dice una cosa y en el convenio habla del desembolso para que presidente así que dejo constancia a eso gracias pero y por qué se deja constancia entonces todos vamos a constancia y decirle a carlos siguiente punto el orden día presidente yo me pregunto la palabra se te está dando a todos y después muy poco bueno tenés nuestra palabra el senador Julio César Velasco no yo le quiero pedir nomás a los colegas que después de terminar el debate empecemos otro debate por qué quiere explicar en el voto y en la explicación Carlos Amarilla habló media hora para explicar su posición y ahora quiere aclarar cómo votó todos sabemos ya cómo votó siguiente punto el orden del día por favor señores senadores siguiente punto el orden del día proyecto de declaración que declara interés nacional cultural la película el secuestro ¿Tienes uso la palabra el senador Carlos Amarilla? Senador Eduardo Peta San Martín tiene que usar la palabra vamos a poner vamos a ponerle un matiz un poquito más agradable si me permite el video para justificar el proyecto adelante señor para que podamos relajarnos vale la pena de ver esta película les recomiendo a los colegas parecido vale el audio que mal que andamos con el audio escuchar respetar y obedecer mi generación tiene tres reglas escuchar respetar y obedecer aquí lo que cuenta es el valor de la palabra si me buscas me encuentras santificado sea tu nombre no te viera hasta mi cosa 90% de la película hecha en la ciudad de Encarnación casi sin recursos gente joven un excelente mensaje sobre la realidad socio económica también de una realidad que es el narcotráfico en Paraguay en este momento están en todos los cines y es Paraguay eso es más cana que vio la música va a sacar tanta plata en tan poco tiempo mientras a mamá no le falte nada quédate tranquilo lo que yo haga con mi vida es mi problema ¿me está siguiendo? ¿no? solo pasaba por acá y te encontré dame dos uno dos uno dos dos si te dieran de un deseo ¿qué pedirías? volver a empezar pero contigo aquí tengo lo que me pediste sobre la investigación ese muchacho no tiene nada malo vale la pena hasta allí nomás solicito el acompañamiento a los colegas senadores ¿qué? para declarar de interés cultural la película del secuestro realmente en este momento el cine está haciendo muy buena presencia de gente de crítica y les recomiendo a cada uno de los que estamos aquí gracias adoptaciones generales en particular suficiente mayoría aprobado siguiente punto la honor las comisiones de legislación y de equidad y género por un lado aconseja ratificarse en la aprobación del proyecto de ley que modifica el artículo 135 la ley número 1160 barra 97 código penal y su modificatoria ley 3440 barra 08 por otro lado hay otro y también la comisión de equidad que aconseja aceptar la resolución adoptada por la cámara de diputados tiene la palabra el senador enrique baqueta gracias presidente este proyecto ya fue objeto de estudio por el pleno del senado y pretende elevar el marco penal del hecho punible de abuso sexual en niños establecido por el tipo base sea de 2 a 10 años actualmente la sanción penal es de 3 años o multa posibilitando la aplicación de medidas alternativas a la prisión de los presuntos abusadores la propia comisión nacional para el estudio de la reforma del sistema penal y penitenciario abordó este tema y luego varias deliberaciones entendió que se necesitan penas más severas para este tipo de hechos punibles postura por la cual nos adherimos a la comisión de legislación por tanto aconsejamos la ratificación del texto senado tiene uso la palabra el senador carlos vilizola si presidente la comisión de equidad tiene dos dictámenes el dictamen por la aprobación que el dictamen mayoritario es favorable a que nos ratifiquemos en el texto inicial del senado o sea ratificar el texto del senado presidente ¿por qué? porque ya mencionó de alguna manera el colega Baqueta este es un tema que lo vemos o lo 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 conocemos por la la crudeza y la la cotidianidad que tiene lamentablemente en nuestro país el tema del abuso sexual en en niños en niñas en adolescentes y bueno presidente es importante que nosotros tomemos medidas con relación a este tema ya habíamos discutido esto en su momento aquí en Cámara de Senadores y es por eso que nosotros como comisión de equidad por lo que significa que lo que ocurre con estos casos la cantidad de casos por un lado valga la redundancia que hoy existe en Paraguay está aumentando la cantidad incluso de abuso sexual y entonces por eso es que tomamos no solo esta medida que hay que tomar sino hay otras pero en este caso en este proyecto de ley en particular nosotros creemos que esto va a ayudar entre otras medidas porque es una cuestión integral que hay que hacer para disminuir categóricamente presidente y sobre todo tener conductas ejemplificadoras contra la gente que está abusando de menores presidente por eso es que la comisión de equidad se ratifica en su dictamen mayoritario en que aprobemos el texto inicial del Senado presidente gracias a usted señor senador tiene la palabra el senador Adolfo Ferreiro señor presidente estimados colegas voy a leer porque es hay una serie de cifras y no puedo concentrarlo todo en la memoria yo quiero sostener mi voto emitido en el dictamen de la comisión de equidad y género con respecto al proyecto de ley que modifica el artículo 135 de la ley 1160 etc etc que recibiera media sanción de la cámara rechazada por la cámara de diputados en su sesión de fecha así de julio de eso que estamos tratando quiero recalcar que hemos realizado un análisis pormenorizado de la modificación propuesta por este proyecto y su comparación con otros tipos penales del mismo cuerpo normativo que pretende modificar surge esta modificación que pretende modificar el artículo que pretende modificar surge esta modificación alteraría el equilibrio de las sanciones de la parte especial del código penal ese es un concepto muy importante en el ordenamiento jurídico penal que es el equilibrio es así que aún que según esta modificación la sanción por la conducta descrita en el artículo 135 del código penal se elevaría de tres años a la pena de dos a diez años en el tipo penal base artículo 135 inciso primero en el tipo agravado las penas se incrementarían de cinco a un marco hasta quince años en el inciso tercero la pena vigente actualmente de seis años a una pena de cinco a veinte años y por último en el inciso cuarto del artículo 135 vigente es donde más resaltan los incrementos de la sanción al sancionar al realizarse el código el coito con la víctima menor de edad de una pena de tres a doce años pasa a incrementarse con una sanción de pena no menor de quince años o sea quince a treinta años cuando se pone así la sanción pasa de ser una sanción de quince a treinta años cuando la víctima sea menor de diez años la pena vigente de quince años se incrementa a una sanción no menor de veinte años o sea veinte a treinta años de pena privativa de libertad quiero aclarar que no hay intención salir en defensa de los violadores o abusadores de niños ni desentenderse de la gravedad de este flagelo que tiene la sociedad ¿verdad? a ver estoy buscando los párrafos más relevantes no es intención pero el derecho penal ha tardado décadas en perfeccionar una escala de sanciones penales conforme al bien jurídico que protege la norma penal y es así que en el caso de rechazar la propuesta de la cámara revisora estaríamos desordenando esta escala de sanciones y una simple comparación demuestra este hecho en caso de entrar en vigencia este proyecto por el abuso y violación de un menor de edad no menor de 15 años según el proyecto su sanción sería superior a otros tipos penales tales como secuestro y muerte o sea secuestro y muerte que tiene una sanción penal no menor a 10 años artículo 196 genocidio que posee un marco penal no menor de 5 años 5 años crímenes de guerra que posee un marco penal de no menor de 5 años tortura que posee un marco penal de no menor de 5 años desaparición forzosa que posee un marco penal no menor de 5 años robo con resultado de muerte posee un marco penal no menor de 8 años homicidio agravado que posee un marco penal de 5 años a 30 años que incluye alparricida infanticida etc atentado contra la existencia del estado atentado contra la existencia del estado que posee un marco penal de no menor de 10 años y podríamos seguir así con otros tipos penales pero preferimos cortar aquí con esta comparación surge que la sanción por violar a un menor sería mayor al que podría recibir un genocida un parricida e inclusive un infanticida la lógica básica que un violador no puede recibir una sanción mayor a un genocida como Adolfo Hitler o un torturador como Pastor Coronel y otros estamos de acuerdo que el abuso sexual de niños es un hecho punible despreciable es un hecho punible y merece nuestra repulsa pero deberíamos dejar nuestros impulsos al momento de establecer sanciones penales sin ton ni son descuidando la homogeneidad de los bienes jurídicos protegidos por el código penal y sus respectivas sanciones el derecho penal ya ha demostrado que la simple elevación de las penas no sirve para evitar la comisión de otros hechos punibles de lo contrario con las penas altas por narcotraficar narcotráfico o tenencia de drogas no tendríamos que tener problemas de drogas en nuestro país y sabemos bien que esta realidad no existe por ello concluyendo sin el menor ánimo que se me indique como protector de abusadores sexuales menores sino en defensa de la correcta punición conforme a los principios penales vigentes es que sostengo que deberíamos aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados y elaborar posteriormente un nuevo proyecto con sanciones más acordes a los marcos penales del código penal para no desajustar la relación bien jurídico es igual a sanción aplicables solicitado la compañía de los colegas en esta posición en reducida palabra mi estimado colegas esto está respondiendo a una mentalidad muy peligrosa en la política punitiva del Estado que es levantar penas levantar penas por el rechazo social que produce UNED y con eso estaríamos desarticulando la estructura democrática de un código penal por lo tanto pido aceptar la objeción de los diputados senador Carlos Felizola tiene el uso de la palabra presidente muy breve se legisla yo con todo respeto le tengo al senador Ferreiro se legisla en base a la realidad que se vive presidente nosotros estamos obligados a legislar en base a la realidad que vivimos esta es una realidad que hoy está en aumento y hay una situación grave de violación de abuso sexual de menores incluso agravándose con el embarazo en menores en niñas cada vez está aumentando más a raíz también del abuso sexual por eso es que nosotros planteamos como una de las formas de combatir esto el aumento de la sanción penal presidente así como hay otras medidas que tomar yo le pido por favor a los colegas que acompañen esto porque desde luego esto queda en manos de un juez después y del juez que va a analizar cada caso pero tenemos una realidad concreta y si rechazamos esto presidente le estamos dando la espalda a la realidad que tiene nuestro país todos los días ustedes han de ver en los medios de prensa abuso a menores y en el seno doméstico incluso que es el lugar donde más abuso a niña y niña adolescente hay presidente yo por eso pido que nos ratifiquemos ese texto del senado acá ya hablamos de ese texto y apoyo lo que la comisión de legislación también ya dijo a través de su vocero su presidente gracias presidente necesitamos 23 votos para ratificarnos y estamos 24 senadoras a votación 19 votos minoría tienen ratificación de votos 23 votos necesitamos no hay no hay los votos necesarios paso al archivo siguiente punto de la orden del día las comisiones de legislación de hacienda de salud y de equidad aconsejan la ratificación de la decisión inicial del senado respecto al proyecto de ley de programa nacional de detección neonatal senadora esperanza martínez tiene el uso la palabra gracias presidente quisiera presentar uno de los dictámenes a favor de la aprobación de las modificaciones que se hicieron en el senado y hablar tanto de parte de la comisión de salud como también de la comisión de hacienda este proyecto se inició en la cámara de diputados como un proyecto de modificación de una ley que ya está vigente que es la que es a favor del programa de la fibrosis quística y el retardo mental el famoso la famosa ley llamada de test del piecito que algunos conocerán aquí que es el test que se hace a los niños al nacer con una gota de sangre de tal manera hacer la detección precoz de algunas enfermedades de transmisión congénita esa ley es la que se modifica con este proyecto pero ha creado confusiones y quisiera clarificar algunos de los puntos presidente si me permite la sala técnica quisiera poner primero el powerpoint para explicar un poco la confusión que se ha creado gracias presidente bueno como ustedes van a ver el tema hay en la cama de diputados fueron rechazadas estas modificaciones porque hubo confusiones con respecto del tema de prevención de defectos programas de prevención de defectos congénitos y se interpretó esto se va avanzando hasta que se coloquen todas las imágenes en realidad vamos a verificar el poro senador Zahir ¿seguro? 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 Acá está, acá está. 22 senadores en sala, nos quedamos sin curo, siendo las 13 horas 25 minutos, se levanta la sesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.